Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, amén Gloria a Dios, saludo a los presentes y a los oyentes del programa La Boda de Salvación Los saludo con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén Bienvenidos a la Casa de Dios Iglesia Pentecostal La Cosecha En este departamento de Cajabarca estamos en Pariamarca Baja A un kilómetro penal de Huacariz Carretera que va al centro poblado de Agocucho Amén, gloria al Señor Vamos a orar un momento, vamos a orar Le invito a este pase a los colaboradores diáconos Pasen aquí a la otra cena de oración por la campaña y también por la campaña el día domingo El domingo tenemos bautismo en las aguas y el domingo es la cena, amén Domingo a ver un glorioso bautismo donde más de un ciento, más de un ciento de hermanos Estarán cumpliendo con la justicia de Dios si Dios lo permite Y después del bautismo estaremos viniendo acá para participar de la cena del Señor Jesucristo Y vamos a orar por la campaña Porque tenemos un debido que se llama Diablo Aleluya Satanás o serpiente antigua como usted quiera llamarlo Y él lucha Lucha y lucha de una y otra manera para que no hagamos la voluntad de Dios O para que fallemos, para que hagamos mal Hacemos mal las cosas de Dios El Señor dice maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová Es lo que quiere el diablo Gloria al Señor Pero si nosotros oramos a Dios El Señor dice en su palabra Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Oramos a Dios, nos encomendamos, el diablo está derrotado Ya usted también haga lo mismo Cualquier cosa que usted quiera hacer Ore, encomiéndese a Dios Quiere hacer un trabajo, algún proyecto Quiere hacer un viaje para que le vaya bien Primeramente antes de hacerlo, encomiéndese a Dios Pida la ayuda a Dios y le va a ir bien Nosotros tratamos de hacer eso Por eso que la iglesia anda de victoria en victoria Y el diablo derrota tras derrota Y seguimos derrotando al diablo Amén Y seguimos quitando las almas al diablo para la gloria de Dios Tú vamos a hacer oración por la camparia el día domingo Y también estamos haciendo ayuno en favor del bautismo ¿Cuántos están ayunando en favor del bautismo? Levanten su mano Si están ayunando, gracias a Dios por eso Vamos a orar, vamos a pedir misericordia Vamos a pedir que Dios nos ayude Y el domingo todas las cosas salgan Bien, levanten su mano Levanten su mano, dios juntos conmigo Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya. Señor mi Dios, ten misericordia. Señor mi Dios, tenga piedad, tenga compasión, Dios mío. Te adoro, Señor, te alabo. Bendigo tu nombre, mi Padre, oh Rey de la gloria. Ayúdame, Señor. Gloria a Dios, aumenta mi fe. Menta la fe a mi aposa. Menta la fe a mis hijos. Menta la fe a los hermanos, hermanas. Dios mío, misericordia, nos humillamos delante de ti, porque reconocemos, Dios mío, que somos polvo a la tierra. Reconocemos, Dios mío, que somos siervos inútiles, Señor. Soy un siervo inútil, Dios mío. Ten misericordia. Ayúdame a hacer tu voluntad. Dame sabiduría y entendimiento. Perdona, Dios mío, mis torpezas. Dios mío, soy torpe. Me falta el entendimiento. Cometo a veces torpezas. Perdóname, Señor. Aleluya, aleluya. Quita mi torpeza. Ayúdame, Señor. Dame sabiduría, dame entendimiento. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Oramos, bendito Dios, para que nos concedas tu bendición, para que nos concedas la victoria. Bendice la campaña hoy día miércoles. Campaña en ayuno, guerra contra la brujerichicería. Todas las enfermedades incurables. Dios mío, da la bendición. Da la victoria. Bendice el ayuno que estamos haciendo en favor del bautismo, Señor. Tu pueblo, tu iglesia está ayunando en favor del bautismo el día domingo. Este domingo, 25 de febrero, bautismo en las aguas, Señor. Dios mío, ayuda, bendito Padre. Gloria, gloria, gloria a Dios. Oro por el pastor Walter Gómez Asensio, que estará viniendo aquí a Cajamarca para realizar el bautismo, para realizar la campaña en ayuno. Campaña Impacto del Poder de Dios. Predicando tu palabra, orando por los enfermos. Domingo también la cena. Gloria, gloria, gloria a Dios. Ayuda, bendito Padre. Ayuda, Señor. Ayuda, Dios mío, ayuda. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Oro por la campaña en el día domingo. Oro para que las cosas salgan bien. Oro por los carros, bendito Dios. Aleluya, aleluya. Que estarán llevando a los hermanos, se van a bautizar al río. Y los que van a apoyar, también a alguno familiar, a los hermanos que van a ir al río. Tenga misericordia. Oro para que todo salga bien. Dios mío, misericordia. Oro por los que van a colaborar en el carro. Que hagan bien las cosas, Señor. Por los que van a colaborar en el río. Aleluya, aleluya. Por los que van a quedar colaborando aquí. Dios mío, que todas las cosas salgan a bien, Señor. Gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Destruyela sobre el diablo. Destruyela sobre el enemigo. Destruyela sobre el hechicero macumbero. En el nombre de Jesús. Reprendo al diablo. Acto demonio, acto satanás. En el nombre de Jesús. Salga, diablo. Salga, demonio. Salga, pitomalir. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Da la bendición. Da la victoria. Dios mío, da la bendición. Pelea a mi favor. Pelea, Señor. Pelea a mi favor. Contra el diablo. Contra los demonios. Contra esta brujería y hechicería. Contra esta obra satánica. En el nombre de Jesús. Este domingo vengan muchísimos católicos, libres, pensadores, matras, congregaciones. Dios mío, trae la salma. Trae la salma, Dios mío. Hay un espacio para 1.500 personas. Aproximadamente. Para visitantes, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias, Dios mío. Gracias. Pero, pero. Trae lo desahuciado por la ciencia médica. Trae lo que tiene cáncer, hernia, tumor. Señor, bendito sea Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Dios. La gloria, la honra para ti, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria a Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén. Y amén, Señor Jesús. Gloria al Señor. Dios lo bendiga. Regresen a sus lugares. Tomen asiento, siete. Atención a los hermanos candidatos para el bautismo. Atención, los hermanos se van a bautizar. Este domingo se vienen a las seis de la mañana, si es posible. O antes de las seis, están acá. Gloria al Señor. Las puertas del domingo se abren a las cinco de la mañana. Hay gente que cuatro y media de la mañana ya están llegando. Gracias a Dios por eso. El Señor dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, el domingo los que se van a bautizar deben de estar llegando acá a la iglesia a las seis de la mañana a orar a pedir misericordia. Y se vienen en ayuno ya, porque después del bautismo vamos a regresar acá para pasar la cena, donde vamos a comer el cuerpo del Señor Jesús y vamos a beber su sangre. Y la cena se pasa en ayuno. Entonces, los hermanos candidatos para el bautismo, no se olviden, se vienen en ayuno. Porque si usted se viene comiendo, no va a poder pasar cena. Ahí sí está feo, ahí sí está mal. Entonces, tenga bastante cuidado ya. Los que nos están escuchando por la radio, los que están acá en la iglesia, el domingo los candidatos para el bautismo se vienen en ayuno. Miembros, colaboradores, diáconos se vienen en ayuno porque el domingo es la cena. Y el ayuno es hasta las seis de la tarde. También invito a los católicos, quiere hacer un ayuno, también véngase en ayuno. Este enfermo, enferma, véngase. El domingo es una campaña especial. Estará presente aquí el pastor Walter Gómez Asensio para predicar la palabra de Dios y orar por todos los enfermos. Y Dios utiliza grandemente al pastor Walter Gómez Asensio. Dios hace grandes cosas maravillosas cuando el pastor ora. Quedan invitados, estamos ubicados en Pariamarca Baja, a un kilómetro penal Huacariz, carretera que va al centro poblado de Agocucho. También los que se van a bautizar deben de traer dos cambios de ropa, ya no se olvide, o dos puestas de ropa. Porque va a entrar al agua con toda su ropa, se va a poner un mandil blanco encima de su ropa y va a entrar al agua, el pastor le va a bautizar y va a salir mojado del agua. Y entonces no va a venir mojado con su ropa mojada acá, no. Ahí se va a preparar un lugar donde se van a cambiar, se van a poner, sacan su ropa mojada y se ponen su ropa seca. Para eso tienen que traer otro cambio de ropa. No se olvide ya, usted que tiene familiares que son ancianos, prepáralos, que vengan preparados. Un bautismo anterior, una persona vino y no había traído cambio y se había bautizado y estaba temblando ahí de frío y el agua que es fría. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Sí, Señor! Entonces para no se vuelva a repetir ese error, le hablamos ya. ¡Gloria al Señor! Ya este, continuamos con la campaña, pase el coro hermanas jóvenes, pase las hermanas para que alaben al Señor. ¡Aleluya! Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, mi alma te alaba. Mi alma te alaba porque sé que estás aquí Amén Señor Jesús Y al tener presente el coro de Hermanas Jóvenes Lo recibimos con fuerte aplauso contento para Jesús Amén Señor Jesús El coro de Hermanas Jóvenes de la Iglesia Pentecostal a Cosecha Saludamos a todos los presentes Con la paz del Señor Jesús Amén Hoy día miércoles en la campaña en ayuno Nos hacemos presentes para cantar a Dios El himno que lleva por título Él vendrá El Señor descenderá con poder y trompeta de Dios Hoy vená y orá porque bien y así ven se ha llevado Despertá y esperá la promesa que Dios cumplirá Él vendrá Él vendrá Él se fue a preparar un hogar de su hogar Y al venir otra vez yo iré junto a Él Esta es la gran verdad que el Señor promedió El Señor descenderá con poder y trompeta de Dios El Señor descenderá con poder y trompeta de Dios El Señor descenderá con poder y trompeta de Dios El Señor descenderá con poder y trompeta de Dios El Señor descenderá con poder y trompeta de Dios Y al venir otra vez yo iré junto a Dios Esta es la gran verdad que el Señor promedió El Señor descenderá con poder y trompeta de Dios Y al venir otra vez yo iré junto a Él Esta es la gran verdad que el Señor prometió No perdamos la fe esperar Él vendrá por su iglesia, Él vendrá por su pueblo En las nubes vendrán, Él vendrá Él vendrá Él vendrá por su iglesia, Él vendrá por su pueblo En las nubes vendrán, Él vendrá Fuertes aplausos para el grito Jesús Gloria a Dios, aleluya Dios está presente, Dios está presente Todos alabemos su bendito nombre Todos alabemos su bendito nombre Es Jesús y quien cambió mi vida Es Jesús y quien salvó mi alma Todos alabemos su bendito nombre Salabemos su bendito nombre Salabemos su bendito nombre Todos alabemos su bendito nombre Todos alabemos su bendito nombre Y es Jesús y quien cambió mi vida Es Jesús y quien salvó mi alma Todos alabemos su bendito nombre Todos alabemos su bendito nombre Todos alabemos, todos, todos, todos alabemos al Señor Su bendito nombre, que la Biblia dice Que habrá terremotos, guerras y hambrunas para todo el mundo Guerras y hambrunas para todo el mundo Y es Jesús, gracias bendito Dios Eres quien cambió mi vida, quien salvó mi alma Vemos su bendito nombre, todos alabemos su bendito nombre Y es Jesús, y quien cambió mi vida Es Jesús, y quien salvó mi alma Todos alabemos su bendito nombre Todos alabemos su bendito nombre Se va terminando, se va terminando El día de gracia, se va terminando El día de gracia, se va terminando Y es Jesús, y es Jesús, aleluya Por los monjes y lo valen, cantando yo voy Mi Señor Jesús, conmigo está Mi Señor Jesús, conmigo está Y Él me ama, yo le clamo Y Él responde, reconozco su amor Donde quiera, donde quiera que ando yo Él me ama, Él me ama, yo le clamo Por los monjes y lo valen, cantando yo voy Mi Señor Jesús, conmigo está Mi Señor Jesús, conmigo está Por los monjes y lo valen, cantando yo voy Mi Señor Jesús, conmigo está Mi Señor Jesús, conmigo está Y Él me ama, y Él me ama, yo le clamo Y Él responde, reconozco su amor Donde quiera, donde quiera Yo le amo, yo le clamo Reconozco su amor, donde quiera que ando yo Y en mi soledad, Señor te busqué En mi soledad, Señor te busqué Y pero mi Jesús, su mano Él me dio Pero mi Jesús, su mano Él me dio Pero mi Jesús, su mano Él me dio Y gracias Señor, y gracias Jesús Y solo en ti Jesús, refugio tendré Y en ti confiaré, y seguro yo estaré Y solo en ti Jesús, refugio tendré Y en ti confiaré, y seguro yo estaré Aplauso contento para Jesús Gloria, gloria a Dios Gracias bendito Dios, gracias Señor Amén Bendito sea Dios, quien vive Para todos, quien vive Y a su nombre Y a su nombre Dele un aplauso contento a Jesús Somos Iglesia Pentecostal La Cosecha En Cajamarca, Pariamarca Baja A un kilómetro penal de Huacariz Carretera que va al centro poblado de Agoguch Vamos a la palabra de Dios Abra su Biblia en Eclesiastes En el capítulo 12 Aleluya Nos ponemos de pie por favor Abra su Biblia En Eclesiastes capítulo 12 Versos 1 en adelante Aleluya Eclesiastes está en el Antiguo Testamento Después de Proverbios Viene Eclesiastes Gloria al Señor Usted encuentra Salmos Un poquito más adelante Proverbios Un poquito más adelante está Eclesiastes capítulo 12 Versos 1 en adelante Y los que nos visitan por favor Cóprese su Biblia Para que usted lea la Biblia Estamos tiempos finales Tiempos de Nosotros debemos Descubrir ya las Escrituras El Señor Jesús dijo Porque a vosotros parece Que allí tenéis vida Eterna Levante su mano La leemos en el nombre El Padre del Hijo Del Espíritu Santo Dice así Acuérdate de tu Creador En los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Y lleguen los años De los cuales digas No tengo en ellos contentamiento Antes que se oscurezca el sol Y la luna Y la luz Y la luna Y las estrellas Y vuelvan las nubes Tras la lluvia Cuando temblarán Los guardas de la casa Y se encorvarán Los hombres fuertes Y serán Las Dice Y se cesarán Las muelas Porque han disminuido Y se oscurecerán Los que miran Por las Ventanas Y las puertas de afuera Se cerrarán Por lo Bajo del ruido De la Muela Cuando se levantará A la voz del Ave Y todas las hijas Del canto Serán Abatidas Cuando también temerán De lo Que es alto Y habrá terrores En el camino Y florecerá El almendro Y la langosta Será Una carga Y se perderá Y se perderá El apetito Porque el hombre Va a su morada Eterna Y los Endechadores Andarán Alrededor Por las calles Antes Que la Cadena De la plata Se quiebre Y se rompa El cuerno De oro Y el cántaro Se quiebre Junto a la fuente Y la rueda Sea Rota Sobre el pozo Y el polvo Vuelva a la tierra Como era Y el espíritu Vuelva a Dios Que la dio Vanidad De vanidades Dijo el predicador Todo esto es Vanidad Levanta su mano Dijo Juntos conmigo Gloria 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 Dios Bendito Dios Ten misericordia Tenga piedad Dios mío Utiliza mis labios Señor Utiliza mi boca Bendito Dios Limpia mi cuerpo Mi alma Mi espíritu Oh Dios mío Da la bendición Da la victoria Háblanos Atrás Tu Espíritu Santo Tu palabra Y salva mi alma Salva las almas Que están aquí Y a todos los que nos Escuchan Señor Glorifícate Padre En el nombre de Jesús Ato y reprendo al diablo Echo fuera los demonios Salga Satanás Salga tu maligno En el nombre Señor Jesús Amén Tomen asiento Siéntese Aleluya Siéntese Y escuchen Atentamente La palabra de Dios Amén La palabra de Dios Se cumple Al pie la letra Cielos y tierras Pasarán Pero mis palabras No pasará Dice el Señor Aleluya Cualquier palabra Puede fallar Cualquier libro falla Pero la palabra de Dios No Es viva Y eficaz Y la palabra de Dios Se cumple Al pie la letra Ya se cumplió Ya se cumplió una parte Y se sigue cumpliendo Me está escuchando Porque la palabra de Dios No tiene vigencia Ya La avenida del Señor Está a las puertas Bendito sea Dios La avenida del Señor Está a las puertas No se sabe Si pasaremos De este año O ya no Aleluya ¿Quién vive? Dios ¿Y por qué Le decimos esto? Porque todo Lo que está acá En la Biblia Se está cumpliendo Al pie la letra Todo Solamente ¿Qué falta? ¿Alguien sabe? ¿No? Que se oscurezca el sol Gloria a Jesús Se va a oscurecer el sol Y ahí va a aparecer La señal Del Hijo de Dios Viniendo Con gran poder Y gran gloria Aleluya Escucha acá Dice Acuérdate de tu creador En los días De tu juventud Antes que vengan Los días malos Y lleguen los años En los cuales Digas No tengo en ellos Descontentamiento Si nosotros leemos Un poquito más atrás Acá El predicador Está exhortando A los jóvenes ¿Cuántos jóvenes Hay acá? Hombres y mujeres Levante su mano Son jóvenes Aleluya Gracias a Dios Aleluya Por acá ¿Cuántos jóvenes hay? No levantan la mano Ustedes O ya no son jóvenes ¿Cuántos jóvenes hay? Levante su mano Gloria al Señor Escucha Dice Gloria al Señor Acuérdate de tu creador En los días De tu juventud Aleluya Lamentablemente Hay muchos jóvenes Que están perdidos El diablo Tiene engañado ¿Dónde están los jóvenes? En las discotecas En las drogas En los vicios En el alcoholismo En la prostitución Ahí están los jóvenes Y el Señor dice Acuérdate O joven En los días De tu juventud ¿Me entienden? La juventud Es el tiempo Más oportuno Para que la gente Busque a Dios ¿Me está escuchando? Y no solamente Para buscar a Dios Para todo ¿Me está entendiendo? Usted que está aquí No supo aprovechar Su vida Mientras estaba joven Después llegas A ser anciano Ya no vas a poder Hacer nada Hasta para trabajar En el tiempo Donde la persona Tiene más fuerza Es su juventud ¿Sí o no? Gloria a Dios ¿Quién vive? Y mucho mejor Si buscamos a Dios Si tenemos la ayuda De Dios Sino que el joven Desperdicia su tiempo ¿En dónde? En las vanidades De este mundo ¿Qué va a acordarse A buscar a Dios? Algunitos Dele gracias a Dios Usted que está aquí En la iglesia Pentecostal A cosecha Mira ahí las hermanas Son hermanas jóvenes Que cantaron en el coro Están haciendo La voluntad de Dios Y el diablo No gusta Lucha y lucha Para sacarlos ¿Quién vive? A su nombre Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que vengan Los días malos Y lleguen los años En los cuales Digas No tengo en ellos Contentamiento Acuérdate Oh joven De tu creador En los días De tu juventud Antes que vengan Los días malos Los días son malos Y lleguen los años En los cuales Digas No tengo en ellos Contentamiento Pasó la juventud Y ahí va a venir Los años Donde vas a lamentar ¿Me entiendes? Lamentan Muchos lamentan Aleluya Gracias Doy a Dios Que Dios Me hizo conocer El evangelio A tiempo Si no donde Tuviéramos Y después Dice Vas a decir Va a venir Los años En los cuales Digas No tengo En ellos Contentamiento Aleluya ¿Quién vive? Dios Luego dice Antes que Se oscurezca El sol Y la luz La luna Las estrellas Y vuelvan Las nubes Tras la lluvia Hay que buscar A Dios Antes que Se oscurezca El sol ¿Por qué dice así? Porque el sol Se va a oscurecer No va a dar Su luz La luna Se va a convertir En Sangre El sol En tinieblas Las estrellas No van a dar Su luz Pero ahí ya Va a venir Jesús Por su iglesia Por aquel pueblo Que se preparó Entonces Nosotros queremos Ser salvos Quiere ser salvo Usted tiene que buscar A Dios Antes que acontezca Por eso dice Antes que el sol Se oscurezca Y la luz La luna Las estrellas Al oscurecerse El sol Tampoco La luz Va a alumbrar Por eso dice así Ah se oscurece El sol Yo voy a prender Mi florecente Voy a prender Mi linterna Nada No va a alumbrar Nada Me entienden Esas cosas Alumbra Gracias Al sol Pero cuando el sol Deje de dar su luz No va a alumbrar Nada Nada en la tierra Se va a quedar Oscuro Se va a quedar Tinieblas ¿Quién vive? Antes que se oscurezca El sol Y la luna Las estrellas Y vuelvan Las nubes Trá la lluvia Ahí vamos a Hechos capítulo 2 Bendito sea Dios Abra su biblia En el libro De los hechos Hechos de los apóstoles En el capítulo 2 Aleluya Verso 16 En adelante Escuchen Aleluya Preocúpese Por su salvación Dice Más esto Lo dicho Por el profeta Joel En los postreros Día Dice Dios Derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Vuestros hijos Vuestras hijas Profetizarán Y vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros ancianos Soñarán Sueños Acá está dejando Señales Cuando se aproxima La venida Señor Dice En los postreros Día Dice Dios Derramaré Mi espíritu Sobre toda carne Porque Porque Dios Quiere Salvar a la humanidad Dios está Prometiendo Darnos su Espíritu Los hermanos Miembros Colaboradores Usted que se va A bautizar Ore a Dios Haga sus ayunos Y dile Señor Bautízame Con tu espíritu Santo Porque Señor Nos ha prometido Darnos su espíritu Derramaré Mi espíritu Sobre toda carne O no es usted carne Cuántos son carne Levate su mano Somos carne Sobre toda carne Se va a derramar Su espíritu Santo Porque Él quiere Salvar a la humanidad Ahora que usted No quiere Es otra cosa Que vive A su nombre Cristo Jesús Vino a este mundo Y Él murió Por toda la humanidad Para que todo aquel Que cree en Él No se pierda Si no tenga La vida Eterna Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Que cosa es Predicar Aleluya Por eso usted Que quiere ser salvo Debe hablar La palabra A sus hijos Debe enseñar A sus hijos La palabra de Dios Dice Vuestros jóvenes Verán visiones Y vuestros Ancianos Soñarán Sueños Dice que va a haber Visiones Los jóvenes Busque a Dios Para que Dios Le dé visiones Está hablando Los jóvenes Aleluya Pero lamentablemente Hay jóvenes Que en vez de buscar A Dios Se perverten Aleluya Dejan de buscar A Dios A veces A veces A veces caen En fornicación Un hermano Joven Y una hermana Joven No tiene que Por qué Fornicar ¿Me entienden? Aleluya Lo que deben hacer Es casarse El matrimonio ¿El matrimonio Lo hizo Dios O no hizo El matrimonio Dios Aleluya Y lo hizo En el huerto Le den ¿Cuál fue La primera pareja? Adán Y Eva Dios Miró al hombre Y dijo No está bien Que el hombre Está solo Le haré Ayuda Y le hizo Caer en profundo Sueño Adán Y mientras Adán Dormía Sacó Un hueso De su costilla Y de ese hueso Se hizo Una mujer Y cuando Adán Despertó Había una mujer A su lado Y Adán Dijo Este será Llamada Varona Porque es Hueso De mis huesos Y carne De mi carne Y Dios Dijo Por tanto Dejará El hombre A su padre Y a su madre Y se unirán A su mujer Y los dos Serán una sola Carne Está escuchando Cuando el hombre Se casa Con su mujer Están formando Un hogar Y viven De apartarse De sus padres Por eso El Señor dice Por tanto El hombre Dejará A su padre Escuche Dejará A su padre Dejará A su madre Y se unirá A su mujer Y serán Una sola Carne ¿Quién vive? Haga eso Y le va a ir bien Ya Hacen otra cosa Ahí le va mal Ahí estaba Conversando Con una pareja De esposos Que se van A bautizar Gloria al Señor Un poquito más El diablo Los arruina Totalmente Y de por medio Tiene una hija Aleluya Ahora se van A bautizar Gracias a Dios Porque conocieron El evangelio Pero antes De conocer El evangelio Han vivido Una ruina Gloria al Señor El hombre Vivía por acá Por Cajamarca La mujer Ha estado Por Lima Un poquito más El diablo Los arruina Gracias a Dios Que me comunicaron La mujer Se fue a Lima Conversó Con el diácono En Lima Con el dirigente Y el diácono El dirigente Lima Me llamó Y me avisó Lo que estaba pasando Porque el hombre Quería bautizarse Pero se hizo anotar De soltero Pero no era soltero Ella Él tenía su conviviente Y tenía una hija Pero por qué Decidieron separarse Cada uno por su lado Porque El diablo Les metió Problemas Y por qué Tuvieron problemas Porque estaban viviendo En la casa De sus suegros Dos años Dice la hermana Dos años Viví en la casa De mis suegros Aleluya Y dice Diácono Nosotros nos comprendemos Nos amamos Nosotros nos amamos Pero por qué Llegamos a discutir Por qué Llegamos a pelearnos Porque el suegro Es el que se mete En nuestra vida Se acuerdan Y en donde Estaban viviendo Gloria al Señor Aleluya En la casa De uno Que está Expulsado Ese hombre Era colaborador Yo la conozco Aleluya Era colaborador De la iglesia Así con los hermanos Que están colaborando Bendito sea Dios Pero después El diablo Comenzó a engañarla Engañarla Y engañarla Y finalmente Lo expulsaron De la iglesia Porque se pervirtió Usted aquí No se pervierta Ya Gloria a Jesús Usted Se arrepintió Se ha bautizado O los que se van A bautizar Para servirle A Dios Y hay que Salvirle Con un corazón Íntegro No hay que Aparentar Porque si usted Aparenta El Señor Le va a llamar Hipócrita Bendito sea Dios Que vive Igual que los fariseos Los fariseos Con sus labios Con su boca Decían que amaban A Dios Si o no Me entienden Pero con sus hechos Lo negaban Cuando vino Jesús Ellos fueron los que Le gritaban a Pilato Le decían Crucifícale Crucifícale Pilato dijo Yo no encuentro Nada de malo Este hombre Es un justo No ha hecho lo malo Pero ellos Cada vez más Gritaban Crucifícale Crucifícale Entonces Que cosa hizo Pilato Agarró Una fuente de agua Se lavó las manos Y lo entregó A Jesús Bueno Usted quiere crucificarle Y te crucifícale Ustedes Y él Lavó las manos Que a mí Ve Pero lavándose las manos No se quita el pecado Él era autoridad Y era que ponga autoridad Y él me ha dicho Yo soy acá el que mando Doy órdenes Soy autoridad Si quiero la condeno O si quiero la dojo libre Y usted no tiene que ver nada Para eso es la autoridad Pero no pues Pilato se dejó ordenar del pueblo El pueblo gritaba Crucifícale Y Pilato Mandó a crucificar Y sabiendo que Jesús no era ningún malhechor Y su mujer Le dijo No tengas que ver nada Con ese justo Porque anoche He padecido mucho En sueños Aleluya Pero el que es burro Burro muere Oigan Aleluya Así que le dieron un mensaje Nada ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Todos los fariseos Eran unos hipócritas Con sus labios Decían que amaban a Dios Pero con sus hechos Lo negaban Y entonces Ese colaborador Se pervirtió Aleluya Lo amonestaban Lo volvían a amonestar Lo disciplinaban Disciplinaban Se levantaba su disciplina Otra vez al mismo lugar Gloria al Señor Y se pervirtió Hasta que el pastor Tuvo que expulsarlo Aleluya La mujer Gracias a Dios Creo que sigue adelante Pero el hombre no Está expulsado Y ahora Su hijo Se ha casado Y lo ha llevado La mujer ahí Y aquel expulsado Que está lleno de demonios Que buen consejo Le va a dar a su nuera A su hijo Y si no me equivoco Creo que le metía consejos Que la abandone a la mujer Con toda su hija Que terrible Y por eso Que la mujer Ya no pudo soportar Ya tuvo que apartarse De su marido Y huir Ante gracias a Dios Que comunicó Entonces ya le hablé Gracias a Dios Ayer se casaron Se van a bautizar Aleluya Y ahora están viviendo aparte Y ya viven tranquilo Ya se da cuenta Pero ¿Por qué acontece? Porque la persona Hace contrario A la palabra de Dios Ya Yo me casé ¿Qué tengo que hacer? Agarrar mi mujer Y vivir Aparte de mis padres ¿Me entienden? Y cuando usted Tiene algún problema Traten de solucionarlo Usted mismo Me está escuchando Usted ya no va a llevar Las quejas A papá Mamá Entonces Aleluya Si usted Va a llevar Las quejas Los problemas A sus padres Entonces usted No era capaz De casarse Todavía es un bebito Un niño Un adolescente El niño Al adolescente Cualquier cosa Ay papá Me hacieron esto Papá Mis compañeros Me han golpeado O cualquier cosa Lleva los problemas A sus padres Porque es niño No puede solucionar Sus problemas Por su propia cuenta Pero si usted Es una persona Adulta Usted ya no tiene Que estar llevando Problemas A otro lugar Usted mismo Tiene que saber Solucionar Sus problemas Y el cristiano Lo soluciona Con la ayuda De De Dios Que vive A su nombre Por eso Señor dice Ser niños En la malicia Y maduros En vuestro modo De Pensar Usted se casó Pues ya no es un niño Es una persona Madura Y mucho más Si tiene sus hijos Usted es papá Tiene que velar Por su hogar Como voy a estar Dando quejas Aleluya Gracias a Dios Que hablaron A tiempo Y se solucionó Pero tengo que hablar Pues Porque no solamente Acontece con el hermano Muchos están así Tienen problemas Con la mujer Tienen problemas En el hogar En la familia Porque no saben Vivir la vida Hay que saber Vivirla La vida Y la vida Es bonito Cuando sabemos Vivirla Y cuando tenemos A Cristo En nuestro corazón Que vive Y a su nombre Y a su nombre Dele un aplauso Contento a Jesús Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el Señor Y usted Y usted que es un padre Una madre Tiene sus hijos Usted no le esté diciendo Hijito Ven a vivir Juntamente conmigo No Ni hijita Ven a vivir acá No nada Usted dígale Hijo Hija Ya te has casado Ahora tienes que vivir Aparte No tiene casa Anda alquila tu cuarto Ahí hace tu vida Con tu mujer Bendito sea Dios Y van a vivir ahí Pues tranquilos Yo hago así Con mis hijos Aleluya ¿Quién vive? Hijo Pero si usted va a vivir Aparte Nadie le va a causar Problemas Usted va a aprender A vivir la vida ¿Quién vive? Mi Dios Ya escucha acá Dice acá Entonces dice Vuestros jóvenes Verán visiones Vuestros ancianos Soñarán Sueños En estos últimos días El Señor está hablando Que Dios va a hablar A través de un sueño Aleluya La gente tiene sueños Yo tengo sueños Los hermanos tienen sueños Y Dios habla A través de sueños Pero como la gente No conoce a Dios A veces no le da importancia ¿Me entienden? Dios muchas veces Dios hablaba al hombre Y le sigue hablando A través de sueños Dios habló a través de sueños A José ¿Sí o no? Primeramente Cuando José Se llegó a enterar Que María Su novia La que se iba a casar Estaba embarazada Dice la Biblia Que él quiso dejarla secretamente Gloria a Jesús Ya no quiso casarse Quiso anular Quiso anular ese matrimonio Y quiso dejarla secretamente Sin difamarla Porque era un hombre de Dios Un hombre justo El cristiano No difama a nadie ¿Sabía usted eso o no? Y ese era José Entonces él decidió Ya no casarse Porque la novia Estaba embarazada Pero María No había fornicado María Lo que había en su vientre Era obra del Espíritu Santo ¿Sabía usted eso o no? Pero José No lo sabía Ahora nosotros Lo sabemos Porque eso está La palabra Pero en ese tiempo No había la palabra Ya entonces Dios le habló De noche En sueños En el sueño Él vio un ángel Que le hablaba Y le decía José No tengas temor Recibila A María Por tu mujer Porque lo que hay En su vientre Es fruto del Espíritu Santo Le habló La habló otra vez De sueño Y José Gracias a Dios Entendió Que era así Y creyó Y hay que creerla Y agarró A María Por mujer Se casaron Bendito sea Dios ¿Quién vive? Y dice la palabra De Dios Que José No lo tocó A María Hasta que Dio a luz Su primogénito ¿Me entienden? Ahora su Biblia Vamos con la Biblia Para que usted entienda San Mateo Capítulo 1 Aleluya Bendito sea el Señor San Mateo Capítulo 1 Aleluya En el versos Bendito sea Dios A ver Voy a leer Desde el versos 20 Pensando Él en esto Aquí un ángel El Señor Se le apareció En sueños Y le dijo José Hijo de David No temas Recibir a María Tu mujer Por lo que En ella Es engendrado Del Espíritu Santo Es Y dará luz Y dará luz Un hijo Y llamará Su nombre Jesús Porque él salvará A su pueblo De sus pecados Y le habló algo más Dará luz Un hijo Y le llamará Su nombre Jesús Hasta su nombre Le reveló Como que se llame Dice Porque él salvará A su pueblo De sus pecados Jesús Es el salvador Usted quiere ser salvo Usted tiene que venir A Cristo Porque él es el salvador De toda la humanidad ¿Quién vive? Hay mucha gente Que le clama a María Ora a María Ruega a María María no es ninguna Intercesora No es ninguna Mediadora María no te puede salvar El único Que nos puede salvar Es Jesús Él es el que dio Su vida por nosotros ¿Quién vive? Dice Y todo esto Aconteció Para que se cumpliese Lo dicho Por el Señor Por medio del profeta Cuando dijo He aquí Una virgen Concibirá Y dará luz Un hijo Y llamará Su nombre Emanuel Que traducido Es Dios Con nosotros ¿Quién vive? ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Es Dios Y los judíos No lo sabían Por eso Que los judíos Lo mataron Crucificándole Porque ellos No sabían Que era Dios Jesús era Hijo Hijo de Dios Y era Dios La Biblia dice Que traducido Es Dios Con nosotros ¿Quién vive? Ya Pero era un sueño Todo eso era un sueño Escuchen Despertando José Del sueño Hizo como El ángel El Señor Se lo había mandado Y recibió A su mujer O sea Que todo ese mensaje Dios le dio A través de un Sueño Y cuando el despertó Él hizo tal y conforme Soñó Es es obedecer Si o no Es es obedecer Viene aquí a usted A la iglesia Usted no está soñando Usted está escuchando La palabra de Dios Y si usted es inteligente Haga tal y conforme Se le predica ¿Quién vive? Hijo Aleluya Usted se casa Gloria al Señor Algún día usted se casa Si es un joven Agarra a la mujer Y se va a vivir aparte Y si usted es una mujer Se casa Gloria al Señor Hable con su marido Y dígale que se va a vivir aparte Para que no tengan problemas Y cuando usted tiene problemas Trate de solucionarle Sus problemas ¿Qué tal si José Había ido a dar quejas A su familia? ¿Usted cree que José Iba a tener su familia o no? De repente tuvo hermanos Primos, tíos De repente todavía Su papá, su mamá Él se había dicho Papá Mi novia está embarazada Hermano Mi novia está embarazada Y había dado problemas La familia se levantaba Y le condenaban a María Hasta podían matarlo Porque en la ley Estaba escrito Que cualquier mujer Que fornicare Tenía que ser muerto A pedradas Lo mataban Pero como era un hombre justo Él no contó a nadie Si no quiso dejarla secretamente No más Sin difamarla Ese es el cristiano Ese es el Hijo de Dios Ese es el que va a la vida eterna Que a mí ve No está con los chismes No está con los cuentos No está difamando a nadie No está llevando su problema A otra persona Sino que ora a Dios Y espera en Dios Que a mí ve Y haz su nombre Haz su nombre Entonces Dios le habla a través de un sueño Y cuando él despierta Hace tal y conforme Dios le mostró Dice Pero no le conoció Hasta que dio a luz A su hijo Primogénito Y le puso por nombre Jesús O sea que se casaron Andaban juntos Comían juntos De repente hasta dormían juntos Pero no le tocó a María Mira el respeto Vivían como hermanos Hasta que Jesús nació Una vez que dio a luz A su primogénito Después ya vivieron Ya pues normal Como un hombre Y una mujer Porque para eso se casaron ¿Quién vive? Haz su nombre Y el católico no sabe esto Por eso el católico En su ignorancia Dice Que María fue virgen Antes del parto Y después del parto María fue virgen Antes del parto Pero después ya Cuando dio a luz Ya que va a ser virgen Si ya tuvo su hijo Uno tiene que ser bien burro Para que diga Que la mujer sigue siendo virgen Si ya tiene su hijo Ya no es una virgen Si no es una mujer Una madre de familia Tiene su hijo ya O tiene su hija ¿Quién vive? Haz su nombre Y después dice la Biblia Que María y José Tuvieron hijos Y tuvieron hijas Así dice la Biblia Ahora que usted No quiera creerlo Es cosa de usted Ahora vamos a ver Con la Biblia Este Gloria al Señor San Mateo Capítulo 12 A ver Vamos a ver acá San Mateo Capítulo 12 Bendito sea Dios ¿Quién vive? A ver todos ¿Quién vive? Vivo Versos 46 Escuchen La madre Y los hermanos De Jesús Está hablando De la madre Y los hermanos De Jesús ¿Quién fue su mamá? ¿Quién fue la mamá De Jesús? María Y sus hermanos Dice Escuche Dice Mientras él aún Hablaba a la gente He aquí su madre Y sus hermanos Estaban fuera Y querían hablar Jesús estaba predicando Y donde estaba La madre de Jesús Y sus hermanos Afuera Y querían hablar Con Jesús Dice Y dijo Y dijo Uno He aquí que tu madre Y tus hermanos Están fuera Y que te quieren Hablar Respondiendo Él al que le decía Esto dijo ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? He aquí Extendiendo su mano Hacia Sus discípulos Dijo He aquí mi madre Y mis hermanos Porque todo aquel Que hace la voluntad De mi padre Que está en los cielos Ese es mi hermano Y mi hermana Y mi madre Bendito sea Dios Que a mí ve María Y sus hermanos Estaban fuera No entraron Y por qué no entraron Al culto Por qué no entraron A escuchar la palabra De Dios Aleluya Se da cuenta No Porque María Bueno de repente Dijo Es mi hijo Que está predicando No le dio Tanta importancia Aleluya El Señor Jesús Dijo No hay profetas Sin honra Sino en su propia Tierra Entonces Mandó con alguien Decir Maestro Tu mamá Y tus hermanos Están fuera Y quieren hablar Contigo Y Jesús dijo ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Mis hermanas He aquí Los que hacen La voluntad de mi Padre Haga usted Amado visitante La voluntad de Dios Amada visitante Haga la voluntad de Dios Para que pertenezcamos A la familia De Dios Para que Cristo Jesús Sea nuestro hermano ¿Quién vive? Dios ¿Por qué le dice así? Porque Él es nuestro hermano Él es hermano De aquel que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Dijo ¿Quién vive? Dios A su nombre Y a su nombre Ahí le dio una lección Grande a su mamá ¿Qué le estaba diciendo? Mamá Mira Acá si no te obedezco Acá obedezco a Dios ¿Está escuchando? Eso hay que saber El Señor dice Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien Y tengas largos Días de vida Sobre la tierra Hay que amar A nuestros padres Y hay que obedecerla Pero no se obedece En todo Se obedece En lo bueno En lo malo No se obedece ¿Me está escuchando? No Hay cosas Donde debemos De obedecer A nuestros padres Sujetarnos a ellos Porque son nuestros padres Pero hay cosas Que nosotros No debemos De obedecer ¿Cuándo? Cuando nos dan Un mensaje Contrario a la palabra De Dios Por ejemplo Que le digan Hijo Ven a vivir Con tu esposa Que a la casa Y ahí no acepte Porque el Señor dice El hombre Dejará a su padre Y a su madre Se unirá a su mujer Y serán un solo Cuerpo Una sola carne Ahí si usted diga Papá, mamá Acá no Yo ya me casé Ya soy grande Soy una persona adulta Voy a hacer mi vida Aparte Porque para eso Me casé Y le va a ir bien ¿Quién vive? A su nombre Y a su nombre Acá Jesús No lo obedeció A su mamá ¿Entienden? Porque su mamá Estaba dando Una orden Contrario a la voluntad De Dios ¿Me entienden? Porque ¿Cuál es mejor? Aleluya ¿Predicar el Evangelio? O de dejar de predicar El Evangelio Y hacer la voluntad De papá, mamá Ah Predicar el Evangelio ¿Quién vive? A su nombre Por ejemplo Su papá Su mamá Te puede decir Hijo No vayos Hoy día A la iglesia ¿Me entienden? ¿Y usted qué va a hacer? ¿A quién va a obedecer? Ah Si usted es cobarde Usted no conoce a Dios Usted no viene a la iglesia Se queda Por obedecer A sus padres Pero si usted es una persona Pero si usted es una persona Que conoce a Dios Usted va a decir Papá Acá no le obedezco Voy a buscar a Dios acá Voy a ir a la iglesia He decidido ir a la iglesia Y me voy Y nadie Me puede impedir ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Ya Entonces Este Ahí el Señor no lo obedeció Vamos a seguir meditando San Mateo capítulo 13 Verso 54 San Mateo capítulo 13 Versos 54 Dice Y venido a su tierra Les enseñaba En las sinagogas De ellos De tal manera Que se maravillaban Y decían ¿De dónde tiene Esta sabiduría Y estos milagros? El Señor Jesús Aleluya Predicaba el Evangelio Diciéndole a la gente Que se arrepiente Y hacía muchas señales Y muchos milagros Que la gente Se quedaba atónita ¿Quién vive? Y la gente Se maravillaba Y decía ¿De dónde tiene Esta sabiduría? ¿De dónde tiene Estos milagros Que hace? Mira las maravillas Que hace Y se preguntaban Se escandalizaban Escuchen ¿No es este El hijo del carpintero? ¿No se llama Su madre María? Sus hermanos Jacob, José, Simón Y Judas No están Todas sus hermanas Con nosotros ¿De dónde Pues tiene Estas todas Estas cosas? Y se escandalizaban De él Pero Jesús Le dijo No hay profeta Sin honra Sino en su propia Tierra Y en su casa Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? La gente Le conocía Decía ¿No este es el hijo Del carpintero? ¿Y por qué Decía No este es el hijo Del carpintero? Porque José Era Carpintero ¿O no? ¿Usted sabía Que José Era carpintero ¿O no? José Era carpintero Por eso Que la gente Decía No este es el hijo Del carpintero ¿Qué más decían? Sus hermanos No se llama Jacob José Simón Y Judas ¿Cuántos hermanos Tenía Jesús? Cuatro ¿Cómo se llamaban? Uno era Jacob José Simón Y Judas Por si acaso No es Judas Iscariota Judas Iscariota Este se ahorcó Ya Había otro Judas Que se llamaba Judas Tadeo Había otro Judas Que se llamaba Judas Galileo Este es Judas El hermano De Jesús Que vive Y a su nombre También había Un apóstol Que se llamaba Jacob Este no es el apóstol Es el hermano De Jesús ¿Cuántos hermanos Tenían? Cuatro Y dice No están Todas sus hermanas Con nosotros ¿De dónde Pues tiene Este Todas estas cosas O sea que Jesús tenía Hermanas O sea que María Y José Después de Jesús Tuvieron Hijos Y hijas Ahora usted ¿A quién le cree? Le cree al sacerdote Usted cree a la palabra De Dios Usted quiere Quiere ser salvo Crea a la palabra Acá El cura No le enseña Esto El cura Le enseña A la gente Y le dice Que María No tuvo hijos Aleluya Gloria a Jesús Que María No tuvo hijos Que María Fue virgen Antes del parto Y después del parto Aleluya Entonces ¿Para qué se casó José? Aleluya ¿Quién vive? Entonces Sería José Un enuco Aleluya El enuco No se casa ¿Me entienden? ¿Para qué se va a casar Si él no necesita mujer? La ciencia médica Le llama Impotencia sexual Por eso Hay jóvenes Yo conozco A personas Que tienen Son jóvenes Tienen 60 70 años Y nunca Están pensando En una mujer Porque son enuco No tienen deseos carnales Hay mujeres También igualito Gloria al Señor Yo conozco Mujeres Que ya tienen 60 70 años Aleluya Nunca estuvieron Con marido Aleluya ¿Por qué? Porque tienen Un don especial De De parte de Dios Y uno de ellos Será Pablo Pablo Él no tuvo mujer ¿Me entienden? Pablo Era enuco ¿Quién vive? A su nombre Y él dice Quisiera que los jóvenes Fuesen Como yo Dice Pablo ¿Por qué dijo así? Porque él no tuvo mujer Pero dijo Si alguno No tiene el don De continencia Es mejor que se Casen Así dijo Pablo Él tenía el don De continencia Por eso Que él no se casó Aleluya ¿Quién vive? Pero José Se casó Porque él no era Enuco Entonces para qué Se iba a casar Aleluya Todo hombre Y toda mujer Que se casa Vive una vida normal De esposo y esposa Y tienen sus Hijos ¿Sí o no? Gloria a Dios ¿Quién vive? A su nombre Entonces así fue Y para confirmar esto Vamos a A leer en Salmos Lo que estaba Profetizado Salmos capítulo 69 Bendito sea el Señor Si con todo esto No creen ¿Y a qué vamos a hacer? Salmos capítulo 69 En el versos 8 en adelante Escuchen Dice acá Esta es una profecía Salmos capítulo 69 Versos 8 Extraño he sido Para los hijos O perdón Extraño he sido Para mis hermanos Y desconocido Para los hijos De mi Madre ¿De quién está Hablando acá? De Jesús Yo le pregunto ¿Sus hermanos Creían en Jesús? No Porque le conocían Aleluya Sus hermanos Tomaban como un extraño No creían ¿Cuándo creyeron Sus hermanos En Jesús? Cuando murió Y resucitó Ahí si ya creyeron Porque lo vieron Que murió Y resucitó Entonces dijeron No, no Este no es cualquier persona Aleluya Ahí recién Comenzaron a creer Y predicar El evangelio Y hablar de Jesús Que Jesús es el Señor ¿Quién vive? Jesús Pero antes no creían Por eso dice acá Extraño Extraño He sido Para mis hermanos Desconocido Para los hijos De mi Madre ¿Quién fue su madre Jesús? Entonces María Tuvo hijos Sí ¿Quién vive? A su nombre Tremendo Por eso el pastor Siempre dice Lean la Biblia La Biblia Acata la verdad Hombre y mujer Que no lee la Biblia Es un ciego Es un ignorante Lea la Biblia Para que usted Sea un hombre Una mujer Lleno de sabiduría Lleno de entendimiento Y cuando usted Lee la Biblia Y pone por obra La palabra La gente ¿Qué va a decir de usted? Pueblo santo es Nación entendida Es esta Ciertamente Ellos están con Dios Aleluya ¿Quién vive? Cristo La gente Se va a dar cuenta Que Dios Está con usted Que usted No es un ignorante Sino un hombre Inteligente Un hombre sabio Pero lea la Biblia Si no lee la Biblia Ciego Que no sabe A donde está caminando Y cualquiera De Efesios Le va a engañar Le va a engañar ¿Quién vive? Ya vuelvo a Hechos Capítulo 2 Donde estuvimos leyendo Aleluya Le estaba hablando Que Dios Está prometiendo Hablar A través de Sueños Ya Verso 18 Dice Desierto Sobre mis siervos Sobre mis siervas En aquellos días Derramaré mi espíritu Y profetizarán Otra promesa En aquellos días Dice Derramaré mi espíritu Sobre mis siervos Y mis siervas Y profetizarán En lo que estoy haciendo Acá Predicando Profetizar Es predicar Dice Y daré Prodigios Arriba en el cielo Señales Abajo en la tierra Cuando esté cerca Su venida Todo esto va a acontecer Habrá señales En el cielo Y también Abajo en la tierra Habrá señales Escucha acá Atentamente Ya Atentos Dice El sol Se convertirá En Tinieblas Por eso el Señor Donde leemos Eclesiastes Dice Antes que el sol Se oscurezca Busque a Dios Porque se va a oscurecer El sol Dice Y daré Prodigios Arriba en el cielo Señales abajo en la tierra Sangre Y fuego Y vapor De Humo Sangre Y fuego Vapor de humo Gloria al Señor Israel está en guerra Con jamás Gloria al Señor Y ahí se está metiendo Gloria a Jesús En contra de Israel Quien Irán Irak Los de Como hay un país Que está atacando A Estados Unidos Yemen creo Está bombardeando Los buques Que están Yendo a Israel Bombardean ellos En el mar Que están haciendo ahí Matándose unos a otros Derramando Sangre Y acá dice Habrá sangre Gloria a Jesús Aleluya Usted escucha las noticias De la franja de Gaza Hay como 30 mil muertos Imagínate Miles y miles De personas muertas En la guerra De Rusia Con Ucrania Cuantos muertos Habrá ahí Es una señal Están derramando Sangre Que más dice Gloria al Señor Aleluya Dice Gloria a Jesús Sangre Y fuego Habrá fuego Dice Hace unas 3 semanas Atrás Que pasó en Chile Hubo fuego No Se encendiaron Como 3 ciudades Se encendiaron Oiga Como una película Está la noticia Como las casas Han quedado Cenizas Los carros Amontonados Hay solamente Latas Más de 100 muertos Que terminaron Ahí carbonizados Escuché Las noticias Que después Que pasó El fuego Gloria a Jesús Los perros Estaban comiendo La carne Que triste Me entienden Y no es Que ese fuego Lo hayan prendido No Es que ahorita Está una tremenda Calor Y esa misma Calor Produce fuego Chile Si le piensa Que un enemigo De repente Lo encendió No Si ellos Estaban apagando Los bombeos Los bomberos Echando agua Gloria al Señor Con helicóptero Con avionetas Apagando el fuego Estaba terminando De apagar Resultaba Que en otro pueblo Ya se encendió Otra vez Se ha encendido Pueblos Aleluya ¿Quién vive? Como se encendiera Aquí en Cajamarca Imagínate Y no pudieran apagar Una señora Dice llorando Yo vi Dice que el fuego Todavía estaba lejos Y el humo venía De entre a mi casa Para sacar mis cosas Y cuando yo salí Toda la ciudad Estaba rodeada de fuego Pero el Señor dice Habrá fuego Dice ahí Pero la gente Que no lee la Biblia No se da cuenta Es que la misma tierra El mismo calor Está produciendo fuego Mi hermano Está predicando En Piura Me llamó ayer O antes de ayer Creo me dice Hermano Ahora por nosotros El calor es terrible Hay gente Dice que ya no puede Soportar Se está desmayando Con el calor Así me dijo Hay gente Que se está desmayando Con el calor Una señora Dice el día de hoy Se desmayó Por el tanto calor Y han dicho Según los científicos Dicen que va a llegar A Piura ¿Sabes cuánto? A 42 grados 43 grados De temperatura Aleluya Si 38 38 40 No se puede soportar ¿Qué será cuando llegue A 42? Se da cuenta No Pero es el cumplimiento De la palabra de Dios Es una señal Que Jesús Que Jesús Viene por su pueblo Cristo viene En cualquier momento Y el pueblo de Dios Volaremos con él A la vida eterna El problema está Hay de la gente Que no quiere creer En el evangelio Hay de la gente Que no quiere arrepentirse Pero que vamos a hacer Estamos hablando Estamos advirtiendo Estamos tocando Trompeta Que la venida Señor Está a las puertas ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Aleluya Que es tremendo Si o no No Así no ha habido En otro tiempo No hay escuchado eso Hay gente Que se está muriendo Con el calor Hay otra gente Que se está muriendo Por mucho frío Hay mucha gente Que ahora son Muertos Con mucha lluvia En otros países Está lloviendo Totalmente Y son arrastrados Por aguas Casas enteras En otro lado No llueve La gente Se está Gloria a Jesús Muriendo por agua Aleluya Y eso es el cumplimiento De la palabra de Dios Pero el mundo No se da cuenta Claro que se va a dar cuenta Si no lee la Biblia El que lee la Biblia Se da cuenta Que es lo que está pasando El que lee la Biblia Sabe que estamos Viviendo los últimos días El que lee la Biblia Sabe que Cristo viene ¿Quién vive? Cristo A su nombre Y a su nombre Y luego dice Entonces dice Que habrá sangre Fuego Vapor de Humo El sol se convertirá En tinieblas Y solamente falta esto El sol se convertirá En tinieblas La luna En sangre Antes que venga El día del Señor Grande y manifiesto O sea que para que venga El Señor Tiene que oscurecerse El sol no tiene que dar su luz Dice Y todo aquel que invocar el nombre del Señor Será salvo El Señor será salvo Aleluya ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Cristo ¿Quién viene? Cristo ¿Quién viene? Cristo Y a su nombre Cristo ¿Qué estamos haciendo? Invocando el nombre del Señor Por eso usted todos los días En el día y la noche Usted dígale Señor Diga Jesús Tú eres mi Señor Señor Jesús Tú eres mi Salvador Invócale Señor Dile te estoy esperando Gloria a Jesús Y todo aquel que invocare El nombre de Jesús Será Salvo Para terminar Vamos a San Mateo Aleluya Abra su Biblia En San Mateo Capítulo Cuatro Veinticuatro Veinticinco Aleluya Capítulo veinticuatro Verso veintinueve Bendito sea Dios Aleluya Oiga Le estoy hablando esto Porque Yo te escuchan las noticias Hay una noticia en la NASA Que están Están poniendo fecha Dicen que en abril Posiblemente el sol se oscurezca No lo dice un evangélico Lo dice Los científicos Aleluya Puede ser Puede ser Puede ser No Pero que se va a oscurecer Se va a oscurecer Y algunos Están teniendo miedo Aleluya No hay que tener miedo Hay que arrepentirse No más Hay que ponerse a cuenta Con Dios Que a mí Dice Inmediatamente Después de la tribulación De aquellos días El sol se oscurecerá Y la luna No dará su resplandor Y las estrellas Caerán del cielo Y las potencias De los cielos Serán conmovidas Oiga Que triste Que lamentable será Escuche El sol se oscurecerá La luna No dará su resplandor Las estrellas Caerán de los cielos Y las potencias De los cielos Serán conmovidas O sea Que cielo y tierra Se va a conmover Póngase a meditar Póngase a pensar Cuando En la noche Usted está cenando Y hay un apagón De luz Que hace usted Se pone triste Se quedó en la oscuridad Se conmueve ¿Me entienden? Pero No tanto Claro que uno Se pone triste Porque se queda oscuro Pero todavía Tiene la esperanza Que va a regresar La luz Pero imagínate Que se apaga el sol Todo el mundo Se queda oscuridad Eso si va a ser Escalofriante Eso si va a ser triste Por eso dice Hasta la potencia De los cielos Serán conmovidas Hasta los animales Comenzarán a gritar Hasta las aves De los cielos Se desesperarán Bendito sea Dios Se va a hacer algo Escalofriante Triste Lamentable Que vive A su nombre Por eso dice así Dice Y entonces Aparecerá la señal Del hijo del hombre En el cielo Ahí aparece el señor Por eso todo ojo Le verá Aparecerá con una luz Replandeciente En el cielo Todo ojo Le verá ¿Quién va a estar ahí? El hijo del hombre Dice Y entonces Lamentarán Las tribus De la tierra Y verán Al hijo del hombre Viniendo Sobre las nubes Del cielo Con poder Y gran Gloria La gente Se va a poner Contento A ver a Jesús El mundo Va a estar contento Cuando le vea Jesús viniendo No Van a lamentar Van a decir ¿Y por qué no creí? ¿Por qué no lo escuché Al pastor Córdoba? Van a decir ¿Por qué no me arrepentí Cuando los hermanos Predicaban en la iglesia Pentecostal La cosecha? Otro van a decir ¿Por qué no me bauticé? Y van a llorar Amargamente Van a lamentar ¿Pero por qué? Por no hacerlo Funcionar tu cabeza ¿Me entienden? Por eso el señor dice No seas como el burro No seas como el caballo Sin entendimiento Venga Jesús Que él te está llamando Sus brazos Están abiertos Para recibirte Para darte vida Para perdonarte Limpiarte todo pecado Y hacerte una nueva criatura Él dice El que viene a mí Yo no los he hecho fuera Si oyeres hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón Dice el señor ¿Quién vive? Y a su nombre Y enviará a sus ángeles Con gran voz de trompeta Y juntará a sus escogidos De los cuatro Vientos Desde un extremo Del cielo Hasta otro Y va a mandar a sus ángeles Y va a mandar a sus ángeles Que junten a sus Escogidos De los cuatro Extremos de la tierra O de los cuatro Extremos del cielo O de los cuatro Extremos del viento Juntará a sus escogidos Y volarán con él ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Aleluya A ver si es posible Vamos un pasaje más Vamos a A primera Tesalonicenses Capítulo cuatro Bendito sea el señor Aleluya Abra su biblia En primera Tesalonicenses Capítulo cuatro Versos tres Estarán escuchando Estarán escuchando Para que el día No les sorprenda Todo está cumplido Todo está cumplido Solamente Falta Que se oscurezca el sol Y Cristo viene Por su iglesia Y volamos Con el señor En la nube ¿Quién vive? Que lindo Será así uno Aleluya Si volar en avión Nomás Es bonito Yo nunca había volado Y cuando sabía Que voy a volar Compré mi pasaje Oiga Me preparaba ¿Cómo será Aquel momento? Alista tu maleta Decía Porque no vas a llevar Cualquier maleta Tienes que llevar Tu maleta De tal dimensión Tal medida Y ahí Preparando la maleta Bendito sea el señor Dice ¿Y cómo será Subir al avión Cuando el avión Despliega ¿Cuándo? ¿Cómo será Cuando el avión Tenga en el aire Y miremos para abajo? Aleluya ¿Quién vive? Uno está ahí Pensando ¿Cómo será eso? Y usted póngase a pensar El día que se levanten Nuestros pies De la tierra Y comencemos a volar Para arriba Y sabiendo Que vamos rumbo A la nueva Jerusalén A una ciudad Calles de oro Mar de cristal Donde allá No habrá más lágrima Ni llanto Ni dolor No habrá muerte Todo será felicidad Todo será alegría Bendito sea Dios No habrá hambre Gloria a Jesús Que vive Y allá Vamos a morar Eternamente ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no alegrarnos? Aleluya ¿Quién vive? Bendito sea Dios Lo que hagas Ya no hay oportunidad Te quedaste Te quedaste A enfrentarte Con el anticristo ¿Y qué va a ser El anticristo? Va a marcar A la persona En la frente O en la mano derecha Con el 666 Ay hermano No me dejo Te van a cortar El cuello O de repente Te van a cortar Poquito a poquito Vamos suponiendo Que te corten un pie Te corten un dedo Te dejas No te dejas Que es triste Será así o no Y por qué Tiene que pasar eso Y habiendo oportunidad De venir a Cristo Gloria a Jesús Que a mí ve ¿Por qué tengo Que llegar allá A sufrir Todo ese sufrimiento? Si mi Dios Me está llamando Diciendo Hijo mío Ven Que te quiero salvar ¿Por qué no lo hace? Ahora Te van a cortar El agua Te van a cortar La luz No vas a poder Entrar Ni a los mercados No vas a poder Ni comprar Ni vender Bendito sea Dios ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Unos oirán Por los cerros Por los montes Pero cualquier momento Te van a atrapar Porque no va a haber Escapatoria ¿Y por qué? Porque todo está Controlado por satélites Bendito sea Dios Que vive Lo que tienes que hacer Ahí valiente No dejarte marcar Al no dejarte marcar Te van a cortar el cuello Pero te salvas Te salvas Es la única oportunidad Escucha acá Dice Y acá termino Gloria al Señor 1 Tessalonicenses 4.13 Tampoco queremos hermanos Que ignoreis acerca A los que duermen Para que no os entristezcáis Como los otros Que no tienen esperanza Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también traerá Dios Con Jesús A los que durmieron en Él Por lo cual Os decimos esto En palabra del Señor Que nosotros Los que vivimos Que habemos quedado Hasta la venida del Señor No procederemos A los que durmieron Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Primerito ¿Quién va a volar Cuando Jesús venga? Los muertos en Cristo Los evangélicos Que murieron Y los sepultaron De esos cementerios Se va a abrir la tierra Y esos muertos Van a resucitar Y van a volar vivos Con el Señor Aleluya Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Bendito sea Dios Cuánta gente que ha muerto Abraham Isaac Jacob María La madre de Jesús Los apóstoles Pablo Pedro Jacob Juan Había Había diáconos Esteban Felipe Ellos han muerto Su cuerpo está en el pueblo De la tierra Y cuando venga Y ellos van a salir Vivos Y van a heredar la vida eterna ¿Quién vive? Dios Y luego dice En el verso 17 Y luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor ¿Qué va a pasar Con nosotros Que vivimos? Vamos a ser arrebatados En un abrir Y cerrar de ojos En un segundo Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor En el aire Ya no va a venir El Señor Hasta acá Hasta la tierra No Él va a venir De arriba para abajo Pero hasta las nubes Ya Y estaremos Con ellos en las nubes Para recibir al Señor En el aire Y así estaremos Siempre con el Señor Por tanto Alentados los unos A los otros Con estas palabras Pero acerca De los tiempos De las ocasiones No tenéis necesidad Hermanos Que os escriba Porque vosotros Ya sabéis Perfectamente Que el día Del Señor Vendrá Como ladrón En la noche Que cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá Sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores Como los dolores De la mujer Encinta Y no escaparán Y no escaparán ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Dele un aplauso Contento a Jesús Alábale 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 al Señor Cristo viene Bendito sea Dios Estamos Tiempos finales Póngase de pie Ahí nomás Y si le gustó Otro día Regresa Aleluya Para seguir Hablándole Algo más De la palabra Dios Levante su mano Dijutos conmigo Gloria 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 Dios Gloria 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 Dios Gracias Bendito Padre Gracias Gracias Señor Por su amor Gracias Por tu misericordia He leído Tu palabra Señor Tu palabra Dice Que todo Está cumplido Dios Mío Solamente Falta Que el sol Se oscurezca Y aparezca La señal Del Hijo Del Hombre Viniendo En las nubes Con poder Y gran Gloria Y levantará Su pueblo De los cuatro Extremos Del viento De los cuatro Extremos Del cielo Eso es lo que Esperamos Señor Salva mi alma Dios Mío Salva mi Aposa Salva mis Hijos Salve Estas almas Padre Oro Señor Dios Mío Por mi Salvación Y la salvación De este pueblo Y la salvación De todos los oyentes Que gusten De tu palabra Señor Tenga misericordia Salva nuestras almas Dios mío Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Todo digan Amén Señor Jesús Digan Gloria a Dios Gloria a Dios Quien vive A su nombre Y a su nombre Quien está presente Quien viene A su nombre Gloria a Dios Gracias Señor Ya usted escuchó la palabra de Dios Ahora depende de usted Yo ya le hablé Usted quiere ser salvo Acepte a Cristo Como su salvador Yo quiero hacer una oración Por usted En esta hora En esta mañana Yo quiero orar por usted Acepte a Cristo Antes que sea tarde El fin viene Sobre los cuatro extremos De la tierra Y mi ojo No te perdonara Dice Aquí el capítulo 7 Verso Uno en adelante Usted quiere ser salvo Acepte a Jesús Como su salvador Cuantos quisieran Arrepentirse Cuantos quisieran Arrepentirse Para ser salvos Levante su mano Alguien de los que están acá Quisieran entregar su vida A Jesús Levante su mano Bien alto Aleluya Levante su mano No hay nadie O todos ya tienen a Cristo Y si usted quiere ir Con el Señor Tiene que arrepentirse Si no como quiere ir Con Cristo La última vez Que ya Quien quiere arrepentirse Levante su mano Bien alto Allá hay uno Uno Ya venga para acá Si otro Venga para acá Si otro Quiero orar por si otro El Señor dice Cuando un pecador Se arrepiente en la tierra Los ángeles de Dios Hacen Fierta en los cielos Y uno es uno Aleluya Aquí habemos cerca De unas Setecientas personas El día de hoy Pero esas Setecientas Uno quiere arrepentirse Hay que orar por ese otro Aleluya ¿Quién vive? Venga Venga la señora Tú el que quiere arrepentirse Véngase Véngase Repétele yo Vergüenza Le va a talabar Pero quiere arrepentirse Véngase Venga la señora Venga Cristo le ama Cristo dio su vida Por usted ¿Quiere arrepentirse? Si Quiero arrepentirme Quiero ser salvo Dios Yo también lo hice así Yo también así Llegué un día Como usted Cansado de pecar No me quedó otra cosa Arrepentirme Claro Gloria al Señor ¿Alguien más quiere arrepentirse? Si no voy a orar por estas personas El domingo Las sedas De repente Quiere reconciliarse Los hermanos Pasen aquí delante Si alguien quiere arrepentirse Véngase También quiere arrepentirse usted ¿Quiere arrepentirse? Si hermano Gloria a Dios Y lo va a hacer de corazón Ya Bendito sea Dios Aleluya Quiere arrepentirse Pasen aquí delante Aleluya Si usted ve que ha fallado En alguna cosa Pecado Venga Venga Aleluya Ya no hay tiempo Mira a tu alrededor El pecado está Arrasando al mundo Hoy Y la gente No quiere entender Que Jesús Está próximo A volver Que Jesús Está próximo Arrepiéntete Ya no lo pienses más Él dio su vida Para darnos La salvación Arrepiéntete Venga 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 Señor Arrepentirse Tú el que quiere arrepentirse Venga Cristo le ama Arrepiéntete Ya no lo pienses más Él dio su vida Para darnos La salvación Ahí no más Levanta su mano arriba Levanta su mano Diga juntos conmigo Señor Jesús Te doy gracias Por esta oportunidad Que me das El día de hoy Vengo a ti Señor Con mi corazón Contrito Humillado Perdóname De todos Mis pecados Mis ofensas Que he acometido Señor Perdóname Reconozco Que mis culpas Que mi pecado Es grande Delante de ti Perdóname Señor Lávame Y escribe mi nombre En el libro De la vida Y salva Mi alma Dios mío Ten misericordia Salva Salva A mi familia Salva A este pueblo De Cajamarca Ten misericordia Tu venida Está a las puertas Señor Jesús Todo está cumplido Solo falta Que el sol Se oscurezca Y aparezca La señal Del Hijo del Hombre Viniendo en las nubes Con poder y gloria Para juntar A sus escogidos De los cuatro extremos De la tierra Señor Jesús Yo quiero ir Contigo A la patria Celestial Salva mi alma Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Señor Amén Aleluya Que el Señor Lo bendiga Sin adelante Ya Este Ya no pequen Traten de frenarse Ya Glorias a los jóvenes Tengan cuidado El diablo Está engañando A los jóvenes Con el pecado La fornicación Usted es un joven Usted no tiene que ¿Por qué fornicar? Y además De eso Si son los dos Son miembros De la iglesia ¿Por qué Estar fornicando? Converse con el pastor Y cásense Que el matrimonio Lo hizo Dios Que a mí ve Y los que nos visitan ¿Qué van a hacer? Los que se convirtieron Vayan orando Para que se bauticen Ya El domingo Ver bautismo Usted ya no se va a bautizar Dios permite De repente Por agosto Por septiembre Si el Señor Todavía no viene Realizamos otro bautismo Ahí bautícese Y no tenga miedo Bautizarse El Señor Dice El que creyera Y fuera bautizado Será Salvo Ya vayan Vayan arreglando Su vida Están en convivencia Búsquenlo Al alcalde Para que les casen Y vayan arreglados Su vida ¿Me entienden? Si anuncia El bautismo Usted no tiene Ningún problema Para bautizarse Aleluya El domingo No va a demorar No va a demorar Más de 15 minutos No va a demorar Que rapidito Los casan Aleluya Una vez que están casados Ahora sí Ahora son esposo Y esposa Pero si no son casados Son convivientes Están en fornicación Están pecando Ante la presencia De Dios Para no pecar Entonces hay que casarse ¿Y quién es el que casa? La autoridad Para el alcalde Ahora si usted Es una joven Un joven Ore a Dios Manténgase firme Quiere casarse Converse con el pastor Y se casa Ya Gloria a Dios Que el Señor lo bendiga Regresen a su lugar Regresen a su lugar Oh que contento estoy Oh que contento estoy Si Jesús viene en las nubes Con mi hermano Yo me voy Oh que contento estoy Oh que contento estoy Si Jesús viene en las nubes Con mi hermano Yo me voy Que bueno es cantar Cuando hay gratitud Te estaré cantando alegre Que bueno es cantar Cuando hay gratitud Te estaré cantando alegre Por toda la eternidad Oh que contento estoy Oh que contento estoy Si Jesús viene en las nubes Todos, todos Todos, todos Alabando a Dios Canta para Cristo Si Jesús viene en las nubes Oh mi hermano Oh mi hermano yo me voy Que bueno es cantar Cuando hay gratitud Estaré cantando alegre Por toda la eternidad Que bueno es cantar Estaré cantando alegre Estaré cantando alegre Por toda la eternidad Oh yo quiero verle Bello al Salvador Quiero ver su rostro Lleno de amor Y en aquel gran día Y en aquel gran día Yo le de cantar Todo, todo mi pensar Todo mi pensar Todo mi pensar Y ya pasó Oh yo quiero verle Bello al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor y en aquel gran día yo le dejé cantar y ya pasó todo afán todo mi pensar y ya pasó todo afán todo mi pensar y ya pasó todo afán y en la cruz en la cruz yo primero vi la luz y de mi alma toda más y ya la ve y fue alí por fe y yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré fue alí por fe y yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré y yo me levantaré y yo me levantaré y yo me levantaré la primera resurrección y yo me levantaré y yo me levantaré y yo me levantaré y yo me levantaré del norte vendrá del sur también vendrá del este oeste también se levantará y todos unidos al cielo subirán y yo me levantaré la primera resurrección y yo me levantaré 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 en la primera resurrección y todo subido y todos unidos y al cielo subirán Y subiendo voy hacia mi hogar Y subiendo voy hacia mi hogar Y en la oscuridad la luz de Dios se mueve en mí Y en la oscuridad la luz de Dios se mueve en mí Subiendo voy, sí señor ¡Aleluya! Hacia mi hogar y en la oscuridad la luz de Dios se mueve en mí Y en la oscuridad la luz de Dios se mueve en mí Cuando al caminar parece desvanecer ya Y en las pruebas estoy mirando paz y no dolor Cuando al caminar parece desvanecer ya Y en las pruebas voy mirando paz y no dolor Subiendo voy ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Hacia mi hogar y en la oscuridad la luz de Dios se mueve en mí Y en la oscuridad la luz de Dios se mueve en mí Victoria, 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 sí señor Victoria, Victoria, sí señor Al entrar en el reino de mi Dios Victoria, Victoria, sí señor Victoria, Victoria, sí señor Victoria, Victoria, sí señor Al entrar en el reino de mi Dios Victoria, Victoria, sí señor Delante el Rey de Reyes Alabanzas cantaré Allá en los cielos Un corto dale perdida Delante el Rey de Reyes Alabanzas cantaré Allá en el cielo Un corto dale perdida Y subiendo voy Bendito sea tu nombre señor Hacia mi hogar y en la oscuridad la luz de Dios se mueve en mí Y en la oscuridad la luz de Dios se mueve en mí Victoria, Victoria, sí señor Victoria, Victoria, sí señor Al entrar en el reino de mi Dios Victoria, Victoria, sí señor Victoria, Victoria, sí señor Victoria, Victoria, sí señor Al entrar en el reino de mi Dios Victoria, Victoria, sí señor Aplauso contento para Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Gracias bendito Dios Gracias bendito Dios, gracias señor Gracias padre, gracias hijo Gracias Espíritu Santo Dios Así cantaremos un día Cuando entremos allá Cantaremos, Victoria, Victoria Aleluya, aleluya ¿Quién vive? Cristo Oye, el programa de la voz de la salvación Usted no pudo venir hoy día Prepárese, el domingo tenemos campaña especial Oye, así como lo escucha El domingo es una campaña muy especial Campaña de predicación de la palabra y oración por todos los enfermos Estará presente el pastor Walter Gómez Asensio El domingo El siervo de Dios estará orando por los enfermos Y Dios estará haciendo grandes milagros La campaña a las siete de la mañana Domingo también va a haber bautismo Atención los candidatos para el bautismo Domingo a las seis de la mañana A las seis de la mañana No se olvide de traer otro cambio de ropa Y también se viene en ayuno Aleluya, el ayuno consiste No comer ni beber ni agua El domingo la cena Y los que se van a bautizar por primera vez Van a participar la cena Y la cena se pasa en ayuno Así que los hermanos no se dejen engañar por el diablo No vaya a tomar agua, nada Ya, se vienen en ayuno el domingo Para pasar la cena ¿Quién vive? A veces tengo que hablar una y otra vez Porque el diablo engaña El diablo pone sordera El diablo pone olvido Aleluya, algunos vienen diáconos Me he olvidado He tomado agua Tomaste agua y ya no puedes pasar la cena Ya, la cena se pasa en ayuno Y cuando uno está ayunando No come nada, ni bebe ni agua Hasta las seis de la tarde Por ejemplo, ya estamos en ayuno ¿Hasta qué hora vamos a ayudar? Hasta las seis Que tengo hambre Tengo sed Pero tengo que soportarle con la ayuda de Dios Yo creo que también a usted también Y de repente hasta la barriga le inca Aleluya ¿Quién vive? ¡Vivo! Porque así es Hay que tener paciencia No te desesperes barriguita Ya se llega a las seis Y ahí ya te alimentamos ¿Quién vive? ¡Vivo! Ya, vamos a otra cosa ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? ¡Vivo! Este local que estamos aquí Se ha construido con diezmo y ofrenda En el departamento de Ica Y van terminando ya un local Aleluya En cualquier momento El pastor va a anunciar Campaña por inauguración En el departamento de Ica Está de Lima Dos horas más allá Dicen Aleluya Bien corrido ¿Quién vive? ¡Vivo! Aleluya Por ahí hay hermanos Que están preguntando Diaco nos dice Me avisa Cuando es la inauguración Yo quiero ir para allá Y no está cerca Está lejos ¿Y por qué van los hermanos? Porque eso agrada a Dios Ya Gloria al Señor Vamos poniendo El pasaje nomás Aquí a Lima ¿Cuánto está? Aleluya ¿Cuánto está el pasaje a Lima? Por lo menos Unos ciento cuarenta Ciento treinta Ciento treinta Ir y vuelta Son doscientos sesenta Y de Lima A Ica ¿Cuánto estará? Por lo menos Unos cincuenta soles más Son cien soles más Son trescientos sesenta Para su hotel Por lo menos Unos quinientos soles Pero hay hermanos Que se esfuerzan Hay un hermano Dice Diaco nos vamos Me dice Yo me voy en mi camioneta Y se va Aleluya ¿Por qué? Porque esas campañas Son de tremenda Bendición Ya También están terminando Un local en Tacabamba Distrito de Es un distrito de Chota Ya Gloria al Señor De la provincia de Chota La tierra del castillo En otras palabras De Pedro Castillo Que está en la cárcel En su tierra del castillo Ahí están construyendo Un local Ya están terminando Están los últimos acabados Muy posible en marzo Gloria al Señor Parece que a fin de este mes Van a entregar la obra Ya en marzo Muy posible Se va a inaugurar Vaya agorando también ¿Quién vive? A su nombre Para ahí si nos vamos ¿Sí o no? Está más cerca Está cerca Aleluya Y me dicen Que su papá Y su mamá del castillo Ya se han convertido En el Evangelio El Señor dice En su angustia Me buscarán Aleluya ¿Se acuerdan? Y si es así Una bendición Gloria al Señor Como dice un dicho No hay mal Que por bien No No venga Claro que el presidente Está en la cárcel Mal para su familia Pero ese mal Le trae un bien Para que lleguen A conocer a A Dios Y se van a salvar Si no perseveran Hasta el fin Se salvan ¿Se da cuenta ¿Quién vive? El otro está en la cárcel Ahí en la cárcel Debe arrepentirse Debe aceptar a Cristo Y si viene el Señor De la cárcel De ahí vuela derechito Para arriba Bendito sea Dios ¿Usted cree que Puede hacer así o no? Sí Hay mucha gente Que está en la cárcel ¿Por qué están en la cárcel? Porque hicieron lo malo Pero ahí en la cárcel Se arrepiente Y para eso Hay que visitar Las cárceles ¿Me entiendes? En Chota Ahí hay un diácono Que va a la cárcel Semanal va a la cárcel En Chota Dice que hay más de Cien Hay como doscientos presos Así que Ahí hay un diácono Que se va a hacer culto Ahí Dice Y a los presos ¿Saben ya a qué hora Va a llegar? Los mismos presos Ya se han preparado Adentro de una mesa Gloria al Señor Se han puesto banquitas Por ahí Y Y al hermano llega Y a ellos Están sentaditos Esperando allá Aleluya El hermano llega Y le predica Ahí la palabra Como cincuenta presos Se reúnen Dice escuchar La palabra de Dios Y como veinte Se han arrepentido Aleluya Están esperando Cumplir con su condena Salir Para bautizarse Ahora ser un siervo De Dios Ya Y el que se va A predicar a la cárcel Él estaba en la cárcel También Él estaba en Pixi Tres años En la cárcel En Pixi Ahí Alguien se fue A predicar Ahí acepta a Cristo En la cárcel En Pixi Oró Buscó a Dios Aleluya Y el Señor Lo sacó de allí Ahora ya no es un delincuente Ya no es un malhechor No es una persona de mal Ahora es un siervo de Dios Que lleva la palabra A la cárcel ahora Aleluya ¿Quién vive? Bendito sea el Señor ¿Se acuerdan? Gloria a Jesús Y lo ha hecho amigo Dice al director del penal Lo dice hermano Pasa, pasa Usted nos trae bendición Porque aquí hay gente Ni a palos Lo podemos cambiar Ni la cárcel Lo domina Pero si la palabra Dios los cambia Los transforma Y así que hermano Ore también por mí Y le ora ¿Se da cuenta? Pero acá no Pues acá también Deben ir al penal Acá Se han ido Pero no les han dejado De entrar Pero el diablo Lucha así El diablo lucha así Es que en las cárceles Hay legiones De demonios Porque ahí no hay Personas de bien Ahí hay personas Terribles ¿Y qué va a querer El diablo Que te vayas ahí? El diablo No quiere soltarla Pero hay que orar Y deben seguir insistiendo Ya El diácono El de Chota Ese no es cobarde Muchas veces Lo han botado Pero él nada Ha seguido insistiendo Me vengo En el nombre de Jesús Quiero visitar Los presos Porque eso dice la Biblia Y así que déjeme entrar Y si usted no me deja Un día El juicio Dios les va a caer Y lucha Aleluya Y entonces Pero ahora ya le dejan De entrar Ya le conocen Y acá en Cajamarca ¿Cuántos presos habrá? Aleluya Y cuánta gente Que está llorando Y hambre Sediento de la palabra Pero no hay quien Le vaya a hablar Y aquí mira Cuántos soldados hay Pero no hay ninguno De guerra Que vaya a enfrentarle Al diablo Al gigante Goliat Así como David Se necesita Que vaya Y le mande Por tierra El gigante Goliat Y allí le van a dejar ¿Quién vive? Dios A los hospitales También vaya Un hermano dice Ay Diaco En el hospital Me da escalofríos De entrada Adentro ¿Y por qué? Porque la gente Están muriéndose Algunos Gloria a Jesús Y ahí también Hay demonios En el hospital Imaginen Porque A mí también Cuando entro ahí Medio raro Me parece Porque hay demonios Ahí Demonios de muerte Pero hay que orar Hay hermanos Que van al hospital Un día me dice Hermano Yo me fui al hospital Un miembro Por ahí Le vine a una señora Señora Yo soy de la iglesia La cosecha Quiero orar por usted Órame hermano Órame Yo muchas veces Quiero ir a esa iglesia Pero no sé dónde está Pero si usted De esa iglesia Órame hermano Y la ha orado Y se ha sanado ¿Quién vive? Y el hermano Ha venido corriendo Acá a la iglesia A avisarme Que se ha sanado Con su oración Aleluya Así es Los enfermos Se sanan Cuando oramos Pero hay que hacerlo Sino que Él se Se ha quedado Maravillado Porque por primera vez Creo que he orado Por el enfermo Voy a decirle al diácono Que he orado Y se ha sanado Aleluya Y está bien Oren Oren Hay tanta gente En el hospital Todos los días Deben ir al hospital Pero no se van El diablo Lo utilizó Al guachimán Ahí al vigilante Se puso como toro bravo Y el otro Ya lo tuvo miedo Ya no Ya no se va No me dejan No ahí tiene que resistirlo Si usted no está Haciendo lo malo ¿Me entiende? ¿Quién vive? A su nombre Un día Un hermano Lo han dejado Y un paciente Ya se acababa de morir No me dejan No, no Te sales de acá ¿Cómo que me sales? Si su familia está Pieda oración Si hay por un ladito Y adentrado ¿Qué me vas a sacar? Voy a orar Aleluya ¿Qué ha tenido que hacer El vigilante? Le ha dejado ¿Quién vive? Porque no es la persona Es el diablo Que está utilizándole al Vigilante ¿Quién vive? Y a su nombre Ya Vamos a las ofrendas ¿Quién atreve una ofrenda De 50 soles? Pase aquí adelante Rapidito ¿Alguien atreve una ofrenda De 50 soles? O de repente Atreve un 500 Atreve un mil soles 10 mil soles 20 mil soles Pase Traiga su ofrenda O de repente Atreve un millón Traiga el millón de soles Aleluya Acá trae cuatro 50 soles Aplausos contentos Para Jesús Para Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga con 20 soles, quien puede ofrender 10 soles, vengase también, Dios le bendiga, la niña de 350 soles, Dios le bendiga, se goza la niña ofrendando, aplauso contento para Jesús, Dios le bendiga, Dios le bendiga, aleluya, Dios le bendiga, 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 ¿quién más? pasen, pasen, Dios le bendiga, 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 aleluya, Dios le bendiga, gloria al Señor, Dios le bendiga, dos votos, tres joven, Dios le bendiga, Dios le bendiga, aleluya, Dios le bendiga, otra ofrenda más, 20 soles, Dios te bendiga, ya muy bien, voy ahora por los cuis, voy ahora por las gallinas también, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Aleluya, Dios le bendiga Bendito sea el Señor ¿Alguien más? Ya, nos ponemos de pie Dios le bendiga, póngase de pie por favor Póngase de pie, vamos a orar al Señor Tiene alguna moneda Algún sencillo, ponga ahí en su mano Ya, vamos a orar, día juntos conmigo Gloria, 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 gloria a Dios Gloria, 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 gloria a Dios Bendito Dios Bendice las ofrendas para tu obra Señor, bendice Padre Esa mano levantada, bendice esa ofrenda Que han puesto en su mano, bendice al colaborador Al diácono, bendice a todo tu pueblo Dios mío, confirma Derrama tu bendición Y acto y reprendo al diablo, hecho fuera el demonio Salga Satanás Salga Satanás, salga tu malino Salga demonio, en el nombre de Señor Jesús Gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Amén Siéntese, pase con las bolitas Recoge las ofrendas Aleluya Mientras nosotros cantamos Aleluya Bendito sea el Señor Aleluya Quien da con alegría En el cielo brichará En el cielo brichará En el cielo brichará Quien Y Dios recompensará El Señor multiplicará Oh Señor, bendice las ofrendas Oh Señor, bendice las ofrendas Bendice Bendice Que ofrendan de todo corazón Dale a Él y gozo, paz y alegría Y bendiciendo a su Padre cada día Amén Señor Jesús Dios lo bendiga por sus ofrendas No ha tenido Otro día Puede traer alguna ofrenda Ya Escuche Aquí todos son bienvenidos Con ofrenda O sin ofrenda Todos son bienvenidos Las oraciones Por sanidad Se hace gratuitamente Sin acepción de De personas ¿Está escuchando o no? Este, le voy a hablar De los votos de nacimiento Usted vio a varias personas Que trajeron una ofrenda ¿Vieron o no vieron? Algunos trajeron 200 soles Otros 100 soles Otros trajeron 20 10 soles En este sobre Son personas que han venido acá Han hecho voto Este es voto Este sobre se llama Voto de agradecimiento ¿Qué vas a hacer con este sobre? Vas a hacer un pacto con Dios ¿Me entiendes? Vas a hacer una promesa Vas a hacer una petición Póngase a pensar ¿Qué va a pedir? Pida algo ¿Estás enfermo? Pida su sanidad Dile Señor Si me sanas Otro día Voy a traer una ofrenda Pero Señor Sáname Ya Cosa sencilla Mira Estás enfermo Agarra este sobre Dile Señor Voy a hacer un voto Para que me sanes Si usted me sana Yo voy a traer Una ofrenda Acá en este sobre Pero otro día Cuando estoy sano Y curado Y el Señor Le va a sanar Hay gente Que ha gastado mucho dinero En los hospitales En las clínicas Por ejemplo Te vas a una clínica ¿Cuánto está la consulta? ¿Cuánto está? De 40 soles arriba Solamente que te vayas a conversar con el doctor Aleluya Imagínate Ya 40, 60 Según la clínica Gloria al Señor Y después El doctor te dice No Tenemos que sacarte una ecografía ¿Cuánto está una ecografía? 200 soles Creo Y después dice Ah no hay nada Hay que sacarte una radiografía ¿Su cuesta más? Hay que sacarte una placa Allá son como mil soles ¿Me entienden? Te vas a una clínica Por lo mínimo Tienes que llevar Sus mil 500 Y regresas sin nada Solamente para que sepas Qué es lo que tienes Y después ya te dicen Compra esto Compra esto Un montón de plata Bueno Fuera que te sanaras Ya pues Vale la pena Pero a veces Las personas salen igualito Y a veces más peor todavía En vez de gastar todo ese dinero Porque no haces un voto Siquiera de 100 soles Con el Señor Y te ahorras cuánto Mira En vez de que va a pagar Mil, dos mil soles Hazte un voto Siquiera de 100 soles Señor Si me sanas Otro día Voy a traer mi ofrenda Y cuando usted trae la ofrenda Cuando usted ya está sano Cuando usted ve Que ya el milagro Ya aconteció Cuando usted el milagro Ya lo recibió Ahí usted paga su voto ¿Quién vive? A su nombre O de repente Quiere hacerse un voto Para que Dios le dé un carro Pídale Que hay un hermano Que tiene cuántos carros tendrá Aleluya Bendito sea el Señor Cada año se trae Tres, cuatro carros ¿Me entiende? Gloria al Señor Para la pandemia Creo que se trajo Cuatro carros Cuatro buses Aleluya Esos buses Cuatro costará Algo Trescientos mil Creo que O algo más Ponte Trescientos Por cuatro Cuatro es Un millón Doscientos mil Aleluya ¿Se da cuenta o no? Pero el hermano Hace sus votos Hace sus votos Señor dame un carro Yo traigo mi ofrenda Y el Señor le da su carro ¿Me entiende? Cuando la persona Agrara a Dios Dios lo bendice Y cuando la persona Hace voto Agrara a Dios Si usted lee la Biblia Todo hombre Que hizo voto Fue grandemente Bendecido O dígame Quien hizo voto Y no recibió la bendición ¿Por qué Dios le bendijo a Jacob? Porque hizo voto ¿Por qué Dios le bendecía Grandemente a Job? Porque hacía sus votos Lea Job capítulo 22 Verso 27 ¿Qué dice? 22, 27 25, 27 22, 27 ¿Qué dice ahí? Orarás a él Y él te oirá Y tú pagarás tus Votos ¿Quién dice? Job Porque él hacía voto ¿Me entiende? ¿Cuántas ovejas tenía? 14 mil ovejas ¿Me está escuchando? ¿Cuántas yutas de bueyes? Mil Sé que era un hombre Grandemente bendecido Pero ¿Por qué lograba La bendición? A través de los Votos Usted también hágase un voto Pídale cualquier cosa Y cuando el Señor Y cuando el Señor te da Usted trae la Ofrenda Usted no va a dar adelante Escucha Usted no va a dar adelante Primero recibe la bendición Y luego cumples con tu Ofrenda Hermano Y si no recibo nada No hay nada Claro que si Dios no te responde No hay nada ¿Me entienden? Usted trae la ofrenda Cuando Dios Le responde ¿Quién vive? Y a su nombre Jefté Hizo un voto ¿Para qué? Para vengarse De sus Enemigos Ya Ellos estaban Oprimidos Por el enemigo El enemigo Se enseñoreaba De ellos Y el oró Señor Libértanos Voy a hacerles Guerra A estos enemigos Y los voy a vencer Y si tú me ayudas A vengarme De mis enemigos Aleluya Y él le prometió Ahí algo a Dios Hizo un voto Y él le dijo El primero Que salga A recibirme Eso te lo doy En Sacrificio Tremendo ¿Sí o no? Y cuando regresó De la guerra ¿Quién fue La que salió A recibirle? Su hija Y era única hija Ahí se puso triste El hombre De repente Dijo Yanka Y se votó Se puso triste Porque él no pensaba Que lo va A salir su hija Pero su hija Y promesa Es promesa Alguien dijo Trato es trato Y él le contó A su hija Y su hija No se puso triste Gloria a Jesús Déjame le dijo Que vaya a orar Vaya a llorar Con mis amigas Por los montes ¿Cuánto? Ah Tres meses Fue y lloró Su Su juventud Y después Regresó Y hizo un sacrificio A Dios Se da cuenta Hizo un voto Un voto Y la hija Le dijo Papá No te preocupes Si tú lo has prometido Hazlo nomás Ya que Jehová Te ha dado La victoria Ibas derrotado Y vas derrotado A tus enemigos O sea que El voto Derrota A nuestros Enemigos Hágase su voto Pase por ahí Gloria al Señor Hágase su voto Pasen Pasen Aleluya Vamos a orar al Señor Aleluya Bendito sea Dios ¿Quién vive? Dios A su nombre Dios Pasen con los votos Pasen con los votos Usted quiere un voto Reclame ahí su voto Gratuitamente No le cuesta nada Aleluya Haga su voto Bendito sea el Señor El que hace voto Recibe la bendición de Dios Gloria al Señor Ya nos ponemos de pie Vamos a orar Vamos a orar Levante sus votos arriba Bien alto Bien alto Yo también estoy haciendo mis votos Vamos a orar Diez juntos conmigo Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Señor mi Dios Ten misericordia Tenga piedad Señor Te da compasión Oro por el voto Que está haciendo el hermano Y la hermana Glorificate Señor Acto y reprendo al diablo Hecho fuera al demonio En el nombre de Jesús Nazaret Salga diablo Salga demonio Salga Satanás En el nombre de Jesús Gloria Gloria a Dios Gracias Señor Gracias mi Dios Amén Aleluya Señor le responde Usted trae su ofrenda Bendito Bendito sea Dios Ahora si Aleluya Yo en la mañana Cuando entré a orar Dije hoy día van a llegar Poquitos Aleluya Y si han llegado Al regular Así deben de llegar Todos los miércoles Que lindo Hay miércoles baja Pero hoy día Si hay algo regular ¿Quién vive? A su nombre Bendito sea Dios Vamos a ponernos de pie ¿Y qué pasó con la señora? Aleluya Ya este Vamos a orar Por los enfermos ¿Cuántos están enfermos? Levanten su mano Ah si hay enfermos Ya vamos a orar Pónganse de pie Bendito sea Dios Vamos a orar El Señor dice En mi nombre Echarán fuera los Demonios Y usted dirá ¿Y dónde está Pues el demonio? Ahí está metido Por ahí en alguna persona El demonio no se ve Porque es un espíritu Ya ¿Y en dónde se mete? En la persona Acá la Biblia Nos habla en San Lucas Capítulo 8 De una mujer Que se llamaba María Magdalena ¿Cuántos demonios Salió de su cuerpo? Siete demonios Aleluya Y algunos ¿Cuántos tendrán? De repente Tienen un cientito Por ahí De repente Tienen unas dos docenas De demonios Aleluya El endemoniado Gadareno Ese no tenía Cientos Ese tenía miles De Demonios Cuando Jesús Cuando Jesús Le preguntó Al diablo Y le dijo ¿Cómo te llamas? ¿Qué respondió? Dijo Legión Dijo ¿Y por qué dijo Legión? Porque eran muchos Demonios Aleluya Aleluya Por eso el hombre Con tanto demonio Que va a estar tranquilo Ha leído la Biblia ¿Cómo vivía ese hombre? Desnudo Sin ropa Conforme ha venido Del vientre de su madre Y en dónde Iba a dormir A los sepulcros Imagínate Póngase a pensar Desnudo Que vaya a los sepulcros No le dio Ni un cólico Ni un resfrío Nada Endemoniado El endemoniado No le pasa nada Gloria a Jesús Que a mí ve Agarraba una piedra Y él mismo Se iría Se golpeaba En su cuerpo Usted no hace O si hace eso ¿Qué va a hacer? Aleluya Pero ese hombre Agarraba una piedra Y se golpeaba Él mismo Y su cuerpo Estaba lleno De heridas Y cualquiera Que pasaba Por su lado ¿Qué lo hacía? Lo agredía Y hasta podía Matarlos Endemoniados Pero un día Jesús fue Por ahí Por ese lugar Y cuando Lo vio a Jesús ¿Sabes qué pasó? El hombre Vino Corriendo Y se tiró De rodillas Delante de Jesús Allá no pudo Golpearle a Jesús A ver Golpea Ahí ve ¿Qué va a golpear? El diablo No golpeó Nada Cayó postrado Y gritaba Y decía ¿Por qué me atormentas Antes del tiempo? Así gritaba O sea que cuando El diablo Lo ve a Jesús Se atormenta Cuando El diablo Lo ve a Jesús Se desespera Comienza a gritar ¿Por qué me atormentas? Le dijo Antes de tiempo Sé quién eres Tú eres El hijo Del Dios Altísimo Y Jesús Y Jesús Le dijo Vete Déjale libre Este hombre Ya le dijo Me salgo De acá Pero permíteme Entrar En los cerdos Cerca de allí Había como Dos mil cerdos Y el Señor Le dio permiso Salió del hombre Y se metieron En los cerdos Pobres chanchos En esa hora Comenzaron a correr Por un desempeñadero Se mandaron Adentro al mar Y se ahogaron Lo mató Inmediatamente Y por qué No lo mató Al hombre Tanto tiempo Estaba así Y no lo pudo matar Porque Dios No lo permitió El diablo No puede hacer nada Cuando él No lo permite Pero si Dios Lo permite En segundos Te mata el diablo Ya A los chanchos Lo mató En segundos Dos mil Chanchos Se mató Ponte A cuenta Cuanto de pérdida Aleluya Un chancho Ahorita Con menos de 500 solos No encuentras Saca tu cuenta 500 por dos mil Cuanto es Una cantidad De dinero Aleluya Pero al Señor No le importó Los chanchos El Señor Le importó La vida De aquel hombre Señor Está preocupado Por usted Y por mí El Señor Dice Conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Vamos a orar Vamos a orar Para que el Señor Lo liberte Levante su mano Cierra tus ojos Dij otros conmigo Gloria 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 Dios Gloria 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 Dios Todos orando Cierra tus ojos Levante su mano Gloria 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 Dios Gloria Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Dios Gloria Dios Gloria El Padre Gloria El Hijo Gloria El Espíritu Santo De Dios Gloria gloria, gloria Dios, te alabo bendito Dios, te alabo, te adoro Señor, te adoro Dios mío, tú estás en el cielo, Señor Jesús, tú te has ganado la bendición, estás en el cielo, centrado a la diestra Dios Padre, Señor Jesús misericordia, nosotros estamos acá en la tierra, Dios mío, aleluya con nuestras manos levantadas, te adoramos Padre, te adoramos Hijo, te adoramos Espíritu Santo, gloria, gloria Dios, gloria Dios, tú eres varón de guerra, ven a liberar Señor, ven a liberar a esta gente, ven a liberar a estas almas Señor, ven a liberar Señor, ven a liberar, oh Dios mío misericordia, oh Dios mío tenga piedad, oh Dios mío tenga compasión, misericordia Señor, misericordia mi Jesús, misericordia Señor, ven a liberar Señor, cuánta gente está sufriendo por causa de la brujería, por causa de la hechicería, por causa de la macumbería, porque su prójimo fue al brujería, para que se llenasen de enfermedades, para que tuvieran atormentado por las plagas Señor, Dios mío, mucha gente ahí al hospital, van a la clínica buscando su sanidad, pero no han encontrado nada, pero ahora Señor, han venido aquí a orar, ahora han venido aquí a buscar tu rostro, han venido escuchando la radio, a buscar a Dios, porque necesitan un milagro, porque necesitan el alivio para su cuerpo, necesitan aquella medicina para ser libre de la enfermedad, confirma Señor en el nombre de Jesús, confirma Señor, confirma, manda fuego Señor, manda fuego Señor, manda fuego Dios mío, manda fuego, manda fuego, quema, 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 quema Señor Jesús, quémalo al diablo, quémalo al diablo, quema la brujería, quema la hechicería, quema la macumbería, quema Jesús, han saliendo los demonios, han saliendo la brujería, han salido la hechicería, han salido en la macumería, salga, salga, salga demonio, salga ese hombre, salga esa mujer, salga diablo, el fuego yo te consume, la espada de Jehová te consume, suelta diablo las almas, suelta diablo las almas, tú no puedes soportar, tú estás atormentado ante la presencia de Jesús, Señor Jesús, atormentalo a los demonios, atormentalo a los demonios, atormentalo a los demonios, atormentalo al diablo, atormenta a la brujería, atormenta a la hechicería, atormenta a la macumería, atormentalo, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios mío, expulsa a los demonios, expulsa a la brujería, expulsa a la hechicería, expulsa Señor a las enfermedades de cada persona que ha venido acá y está enfermo, está enferma, Dios mío, gloria a Dios, échalo fuera, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, 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 potestad, de hollar serpientes, corpiones, sobre toda fuerza el enemigo, también dice tu palabra, en mi nombre echarán fuera los demonios, oh bendito Dios, tu palabra es la verdad, tu palabra se cumple el pie de la letra, hecho fuera demonios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera todo demonio, salga Satanás, salve tu maligno, gloria gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios todos orando, todos orando levante su mano, levante su mano, levante su mano, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya aleluya, aleluya, gloria gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios libera, 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 libera Señor libera, libera Señor, libera quema la brujería, quema la hechicería, quema la macumería quema lo Señor en el nombre de Jesús salga diablo, salga demonio santo maligno en el nombre de Señor Jesús gloria a Dios amén ya pasen los que vienen primera vez y están enfermos a ver quien viene primera vez y está enfermo venga acá adelante, venga, venga venga, pase aquí adelante venga para orar por usted a ver todos los que nos visitan están enfermos, venga la señora está enferma por tercera vez viene de que sufren y como estás ya se recibió alguna cosa o nada ah ya, ya se recibió parte del milagro hoy día vas a regresar sana y cura para, para el otro lado joven gloria al Señor bendito sea Dios pasen, pasen pasen todos los que han venido enfermos aleluya vienen primera vez ya están viniendo usted primera vez viene la señora primera vez póngase ahí póngase ahí póngase ahí dentro, dentro a la fila dentro, dentro van a orar ya van a orar han escuchado a su dirigente como oran igualito van a orar ustedes ya yo trato de orar Señor ten misericordia Señor sana Señor libera y eso usted también está igualito algunos no oran y por eso que no reciben nada la gente que no se sana es porque no ora usted necesita el milagro necesita la sanidad van a orar al Señor pasen, pasen caminen, caminen, caminen aleluya bendito sea el Señor y ahora si pasen todos los que están enfermos vengan acá adelante aleluya ¿cuántos han venido primera vez? levante su mano han venido primera vez han venido primera vez han venido primera vez gracias a Dios aleluya bendito sea Dios vamos a orar que es lo que pasa pues bendito sea el Señor ¿quién vive? Dios Dios escuchará la oración o no Dios escucha Dios responde Elías oró para que no llueva y no llovió luego oró para que llueva y llovió si o no porque Dios escucha clama a mí dice Señor yo te responderé David estaba enfermo y él oró sobre su cama se levantó y dijo Señor sáname ten misericordia y Dios lo sanó bendito sea Dios Job el diablo había puesto una sarna maligna desde la plata a su pie a la coroa de su cabeza oró para que Dios lo sane y Dios lo sanó o no lo sanó Dios lo sanó si toda la gente hiciera ahora eso el problema está que la gente no conoce a Dios bendito sea Dios vamos a orar ahora si hay algo regular aleluya levante su mano arriba levante su mano van a orar diáconos oren cierran tus ojos cierra tu vida comenzamos a orar gloria 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 a Dios gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria aleluya 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 Dios mío tú eres barón de guerra tenga misericordia tenga piedad Dios mío tenga compasión Señor tu palabra dice Dios mío venida a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo los haré descansar oro bendito Padre por toda la gente que ha pasado aquí delante y está enfermo Señor oro bendito Dios para que mi Dios lo liberte para que mi Dios lo sane para que mi Dios haga un milagro en su vida Dios mío opera Padre opera cualquiera sea la enfermedad cualquiera sea la dolencia cualquiera sea Dios la plaga que está sufriendo destruyelo Señor destruyelo desaparece los tumores Padre desaparece la enfermedad oro Señor Dios mío pone órganos nuevos saca los que está mal y pone Señor órganos buenos Padre quita el dolor de cabeza quita el dolor de brazos quita el dolor de piernas quita el dolor de estómago desaparezca los tumores gloria gloria a Dios quema 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 Señor Jesús quema Señor Jesús quema gloria gloria a Dios точки desaparezca toda enfermedad Dios mío desarraiga las enfermedades destruye la brujería destruye la hechizaría destruye la macumbería oro Dios mío destruye Señor destruye gloria gloria a Dios quema 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 Señor Jesús levante su mano quema Señor Jesús quema Señor Jesús quema Señor Jesús quema Señor Jesús gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios libera, 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 libera libera Señor ha salido los demonios, ha salido la bruquería ha salido la hechicería ha salido la macumbería no puede soportar, Diablo, no puede soportar obra de brujo hechicero no puede sobrar, no puede soportar obra de macumbero, salga demonio salga, salga esa mujer salga demonio gritando salga ese cuerpo, salga ese hombre salga esa mujer, ponga la mano ahí, ponga la mano ahí gloria, gloria a Dios Salga, salga, salga ahí ahora Arroja la brujería, arroja la hechicería Gloria, gloria a Dios Quema, 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 quema Quema Señor Jesús Quema Señor Jesús Quema Señor Jesús Gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya Con cuidado, cuidado, cuidado Gloria a Dios, atento a los colaboradores Gloria, gloria a Dios Quema, quema, quema Quema Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Oro por este niño Señor oro por el niño, libera al Señor, libera libera al Señor, libera, quémalo al diablo, quémalo, quema Jesús, quema Jesús quema Jesús, quema Jesús quema Señor Jesús, quémalo al diablo, quema las enfermedades, quema las plagas, salga, brujería hechicería, macumbería salga, salga esa mujer gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, orando, orando, orando al Señor orando, orando con fe, orando con fe con la autoridad de Dios orando al Señor, orando, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria a Dios utilízalo Señor, utilízalo, utilízalo los colaboradores, utilízalo los diáconos Señor, hace maravillas el día de hoy hace maravillas Señor hace maravillas el día de hoy, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya ha salido, ha salido los demonios haz salida en la brujería, haz salida en la brujería, haz salida en la brujería, gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, quémalo, quémalo, quémalo al diablo, quema los demonios Señor, quema la brujería, quema la hechicería, quema la macumbería, gloria, gloria a Dios, libera, 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 libera Señor, libera, ¡Libera, Señor Jesús! ¡Libera, Señor Jesús! ¡Haz salir en los demonios! ¡Haz salir en la brujería! ¡Haz salir en la hechicería! ¡Gloria, gloria a Dios! Hoy entra el programa La Voz de Salvación. Estamos el día de hoy, miércoles 21, 21 de febrero del año 2024. Iglesia Péndego está la cosecha en este departamento de Cajamarca y los demonios, la brujería, no pueden soportar. ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Quema, quema, quema! ¡Quema, Señor Jesús! ¡Quema, Señor Jesús! ¡Salga, demonios! ¡Salga! ¡Gristando, Satanás! ¡Grita, diablo! ¡Grita! ¡Grita! ¡Arroja la brujería! ¡Arroja la brujería! ¡Arroja la hechicería! ¡Quema, Señor Jesús! ¡Libera, libera, libera! ¡Libera a esta mujer! ¡Está poseída con demonios! ¡Está poseída con brujería chicería! ¡Libera, Señor, libera! ¡Quema, quema, quema! ¡Quema, Señor Jesús! ¡Salga, Satanás! ¡Salga, devodio! ¡En el nombre de Jesús! ¡Techo fuera! ¡Va por tierra, diablo! ¡Va por tierra! ¡Nombre de Jesús! ¡Salga! ¡Cae por tierra, diablo! ¡Cae por tierra! ¡En el nombre de Jesús, diablo! ¡Está derrotado! ¡Salga! ¡Cae por tierra! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Trae esa mujer acá! ¡Trae esa mujer! ¡Trae esa mujer acá! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Quema, quema, quema! ¡Ha salido, ha salido, demonios! ¡Ha salido, la brujería! ¡Ha salido, la hechicería! ¡Salga, diablo! ¡Grita! ¡Grita a los Satanás! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Abre la voz que esta mujer y salga, diablo! ¡Salga, diablo! ¡Desespera, que ahora! ¡Está derrotado! ¡Está vencido! ¡Salga! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Quema, quema, quema! ¡Quema, Señor Jesús! ¡Hato al diablo hecho fuera! ¡Demonios, salga! ¡Sálga este cuerpo! ¡Salga! ¡En el nombre de Jesús! ¡A por tierra! ¡A por tierra, debo Dios! ¡A por tierra, Satanás! ¡Suéltalo! ¡Salga, diablo! ¡Salga! ¡Cae por tierra! ¡Gloria a Dios! ¡Aquí hay otro! ¡Otra persona, demonios! ¡Salga, diablo! ¡Salga, Satanás! ¡Estás destruido! ¡Estás destruido! ¡Jesús te venció! ¡Jesús te derrotó! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Los demonios oyentes no pueden soportar! ¡Los demonios están siendo desesperados! ¡Salga, diablo! ¡Salga, Satanás! cae por tierra otro demonio acá salga diablo esta mujer vamos más fuerte desespera te trae más adelante gloria dios gloria dios quema quema que más grita más ahora grita más gloria gloria dios los demonios oyente no pueden soportar los demonios tan desesperados en la iglesia 20 costa la cosecha hoy día miércoles 21 febrero del año 2023 para qué has entrado acá con su cuerpo cae por tierra ahora gloria gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios muchísimas personas poseídos oyentes programa la observación hoy día miércoles estamos 21 de febrero del año 2024 gloria 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 dios gracias bendito padre gracias oro por niño señor de misericordia oro señor por el niño toma control de esta criatura toma control del niño confirma la bendición ahora por su mamá señor tenga misericordia tenga piedad dios mío tenga compasión señor ahora por esta mujer libera 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 quémalo al diablo quema el demonio salga diablo saldemón que por tierra diablo que por tierra salga en el nombre de jesús gloria gloria dios gracias bendito padre gracias hijo gracias espíritu santo de dios amén aleluya que triste como está la gente se da cuenta mire cuánta gente poseída con demonios aleluya y porque el demonio de entre las personas por el pecado no peques ya usted que es una mujer le doy un consejo que el nombre señor no te pongas pantalón te pones pantalón siendo una mujer te llenas de demonios aleluya no se pongan arete también no se corte su cabello y usted que es un hombre bien recortado su cabello ya no se emborrache hay mucha gente que se emborracha toma licor bebe licor y se embriaga gloria usted está pecando contra dios aleluya no hagan esas cosas ya y por el pecado se mete los demonios y por eso que la gente sufre a veces con tumores con cáncer con hernia están sufriendo con enfermedades incurables porque sufren porque pecan contra dios aleluya pero gracias al señor que yo le ha traído acá y le está libertando le está haciendo conocer la verdad conoceréis la verdad y la verdad vos serás libres así dice el señor levante su mano vamos a ir orando para que esas personas se liberen gloria 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 dios gracias bendito padre gracias gracias señor por su amor gracias por tu misericordia gracias a dios mío gracias pon tu mano a esas personas que han caído poseída libera al señor libera al libera al señor manda fuego manda fuego manda fuego manda poder para tu espíritu santo tu brujería del diablo hechicería macumbería salga diablo salga demonio salga satanás salpito maligno salpito la tiniebla en el nombre de jesús gloria a dios amén levántese hablele hable que se levante por ahí aleluya muchísima gente poseída con demonios levántese levántese aleluya y se preparan para el domingo el domingo es campaña especial yo creo que el domingo van a venir miles y miles de personas acá gloria al señor domingo estará presente el pastor walter gómez ascencio viene de chiclayo que pasa con el niño no habla está como loco así solamente para llorando desde que se accidentó se cayó se golpeó la cabeza año ocho meses así el diablo sigue trayendo la iglesia pero ya al orar ya va a recuperar el niño gloria al señor ya vamos a orar vamos a orar acérquese un poco más adelante acérquese se quedaron asustados la gente no se asuste aleluya levanta tu mano arriba dios juntos conmigo señor jesús ten misericordia perdóname mis pecados yo reconozco que he pecado contra ti hay andado en la ignorancia lejos de ti señor dios mío pero el día de hoy he venido a pedirte misericordia perdóname necesito un milagro en mi vida señor jesús estoy enfermo tengo dolor en mi cuerpo sáname señor jesús yo sé que tú puedes hacerlo sáname señor tu palabra dice por tus llagas fuimos sanados fuimos curados y aplauso contento para jesús alávale alávale al señor alávale gloria 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 a dios gracias bendito padre gracias mi dios tú eres el mismo dios de ayer el de hoy por los siglos de los siglos busque su enfermedad busque su dolencia señora busca tu dolor busque busque tenías cáncer hernia tumor busque el que ya no le duele venga acá para conversar de su testimonio y el que se sanó venga acá para conversar y el que todavía tiene dolor que le hagan otra oración aleluya a ver cómo están quién se sanó se sanó la señora aleluya colaboradoras pregunten por ahí y el que se sanó a este que se acerque acá aleluya ahí vamos a conversar acá mire acá no se distraiga su nombre Nelly Valdivia Alba hable un poco más fuerte este ya se sanó cuente para los presentes en este lugar y para los oyentes del programa la voz de salvación qué enfermedad estaba sufriendo usted una semana he estado con fiebre y dolor de cabeza no he podido dormir nada y ya me calmó usted estaba sufriendo con una semana tenía fiebre y dolor de cabeza hemos orado por usted y ahorita ya está sana y curada sí ya no me duele nada ya no se sanó Cristo Jesús en qué iglesia pende costar la cosecha yo le venía señora fuerte aplauso fuerte aplauso contento para Jesús milagro sanitarse en la iglesia pende costar la cosecha estamos hoy día miércoles 21 de febrero del año 2024 acérquese acá su nombre María Rodríguez Rodas cuenta el milagro que acaba de recibir llegando a la iglesia pende costar la cosecha el día de hoy miércoles 21 de febrero del año 2024 qué milagro recibió de parte de Dios yo he tenido una punzada me atacaba la punzada ayer y el dolor de cabeza y venido levantándome de mi cama pero llegando a la iglesia pende costar la cosecha usted le estaba atacando una punzada ¿dónde? acá en mi espalda y como respondía a mi estómago y ahí me botaba muerta hasta se desmayaba mucho dolor mucho dolor tenía no lo soportaba ¿cuánto tiempo señor así? tres días he estado yo así hoy día vino a la iglesia pende costar la cosecha queremos saber ¿hay punzada o ya no hay? ya no hay ya me quité el dolor ya no hay punzada ya no hay no hay dolor no hay dolor ¿quién lo sanó? Cristo Jesús ¿en qué iglesia? iglesia pende costar la cosecha Dios le bendiga señora por su testimonio aplauso contento para Jesús milagro sanidad en la iglesia pende costar la cosecha hoy día miércoles 21 de febrero del año 2024 estamos en Pariamarca Baja en el departamento de Cajamarca acérquese acá la señora ¿su nombre? María Luz Carrera Bringas ¿ya se sanó? sí hermanito esta mi vista me ha dolido hermanito usted vino con dolor en su vista ¿cuánto tiempo así? ya hace tres meses hermanito ¿tres meses? sí hermanito mucho dolor mucho dolor hermanito ¿sí que es el doctor? no hermanito no digas hermanito porque ya escucha no digas hermanito porque no soy un chiquito soy una persona adulta soy un padre de familia ya ese hermanito es una palabra ociosa ya la cual el cristiano no debe hablar ya algunos dicen hermanito otros dicen diosito eso no se habla le corrijo ya gloria al señor ya ¿cuánto tiempo dice con el dolor en su vista? tres meses hermanito hay acá tres meses me duele esta parte hermanito de acá tres meses estaba así hemos orado por usted y ahorita ¿cómo está? ya no me duele ya no le duele ¿quién lo sanó? Cristo Jesús le venía fuerte aplauso contento para Jesús regresa para allá ven para acá su nombre Alicia Tantallán Castrejón acérquese acá que milagro acaba de recibir estamos hoy día miércoles 21 de febrero del año 2024 iglesia pende costa la cosecha en este departamento de Cajamarca ¿de qué se sanó? estaba con un cólico fuerte que siempre me dolía varios meses ¿cuánto tiempo sufriendo con el cólico? hace mucho tiempo estaba sufriendo ya ¿no fue el doctor? no ¿así lo soportó? sí y hoy día vino a la iglesia pende costa la cosecha hemos orado queremos saber ¿hay dolor y ya no hay? ya no hay ¿seguro? sí ¿quién lo sanó? señor Jesús ¿en qué iglesia? la iglesia pende costa la cosecha ¿está contenta o no? sí hay harta gente hay pocos hay harta gente harta gente las multitudes vienen a la iglesia pende costa la cosecha ¿y sabes por qué vienen? porque aquí hay milagros aquí se les enseña la verdad conoceréis la verdad y la verdad os hará libre dice el señor le invito a que siga adelante busque su salvación también Dios le bendiga fuerte aplauso contento para Jesús fuerte fuerte las palmas alábale, alábale alábale al señor este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará ese señor acérquese acá a la joven ¿su nombre? Magali ¿ya se sanó? sí ¿qué milagro acaba de recibir estamos hoy día miércoles 21 de febrero del año 2024? ¿de qué se sanó? yo tenía bastante sangrado me dolía la cabeza bastante sangrado ¿ah? ¿estabas con hemorragia? sí, casi así ¿cuánto tiempo con hemorragia? en siete meses siete meses oiga, así fuerte para soportar todo ese tiempo si no se había muerto ¿y qué le dolía la cabeza? sí, me dolía bastante la cabeza la barriga todo el cuerpo ¿y no fuiste al doctor para hacerte un chequeo un análisis o para que te den medicina? no, no me fui ¿así lo soportó? sí y hoy día vino a la iglesia a pentecostal la cosecha después de siete meses con hemorragia ¿ahora cómo estás? no, ya estoy mejor ya me siento ¿ya estás sana? sí ya no hay dolor no, ya no ya no hay hemorragia no, ya no ¿quién lo sanó? Cristo Jesús aleluya aplauso contento para Jesús gloria, gloria a Dios oyente, una mujer siete meses con hemorragia dolor en la cabeza llegó hoy día a la iglesia a pentecostal la cosecha recibió las oraciones por liberación de milagros saniales y quedó sana y curada para la gloria de Dios acérquese acá acérquese ¿está contenta o no? sí, contenta sigue adelante ya trata de congregar mientras más congregan más bendición de parte de Dios el Señor dice mira fuiste sanado vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor ya sigue adelante no se descuide del Señor regrese a su lugar regrese a su lugar pásenla que sigue acérquese acérquese que no tenga miedo su nombre Elita ¿ya se sanó usted? sí ¿qué milagro acaba de recibir? milagro de Dios que me ha sanado el pecho mucho me dolía ¿le dolía dónde? ¿su pecho? sí, mi pecho ¿cuánto tiempo así? cinco meses ¿mucho dolor? sí ¿y por qué le dolía ahí? ¿se fue al doctor a hacerse ver por qué le dolía su pecho? sí, pero no me encontraban nada no encontraron nada hemos orado por usted señora queremos saber cómo está estoy bien me calmó el dolor que tenía el brazo que se endormecía no me duele ahorita ¿ya no hay nada? no ¿ya no hay dolor? no hay dolor el brazo le endormecía y ya está bien su brazo sí entonces ¿por qué está llorando? de alegría de alegría porque no me encontraron nada los doctores y usted tenía dolor y no sabía qué hacer y llegando a la iglesia apenas de gostar la cosecha está sana y curada sí milagro de Dios sí milagro de Dios aplauso contento para Jesús la campaña de los días miércoles son campañas de tremenda bendición sí adelante ya sí adelante ahí la que sigue acérquese acá acérquese 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 su nombre María ya se sanó hoy día miércoles estamos 21 de febrero del año 2024 ¿de qué sanó? del pulmón me dolió el pulmón los riñones sufría usted con la enfermedad al pulmón y los riñones ¿cuántos días así? ya hace tiempo tiempo mucho dolor sí hemos orado por usted ahorita no tengo dolor no tiene dolor no ¿quién lo sanó? Cristo Jesús aplauso contento para Jesús gloria a Dios que yo le bendiga la que sigue acérquese su nombre Juana señora Juana ya se sanó hoy día miércoles 21 de marzo marzo no de febrero del año 2024 ¿de qué sanó? de los ovarios me ha dolido mucho estaba sufriendo con dolencia en sus ovarios ¿cuánto tiempo? ya hace tiempo ya hemos orado por usted queremos saber cómo está ya estoy mejor ¿hay dolor? ya no hay ya no hay entonces no está mejor está hablando mal y si no hay dolor no está mejor está sana ahora si le tuviera un poco dolor ahí se dijera estoy mejor pero a usted ya no le duele nada a él le pregunto de nuevo ¿hay dolor? ya no hay dolor entonces está sana diga juntos conmigo señor Jesús estoy sana para la gloria de tu nombre ¿y cómo se llama la iglesia que te sanaste? Pentecostal la cosecha en la iglesia Pentecostal la cosecha con su presidente y fundador el pastor Francisco Córdoba Rodríguez aplauso contento para Jesús regrese a su lugar su nombre de unos ramos ¿ya se sanó? ya sané ya ¿de qué? de mi brazo me dolía y en un lado de mi cabeza no podía ni hacer le dio el derrame me dolía sí hoy ya hoy ya no me duele ¿y ahorita no hay dolor? ya no hay dolor ya lo manejo mi brazo ¿qué hizo el milagro? Cristo Jesús yo le bendigo fuerte aplauso contento para Jesús la que sigue acérquense ¿quién se sanó? la niña su nombre Roxana ¿ya se sanó? sí ¿de qué? de mis ojos ¿estaba con dolencia en sus ojos? no, no había nada ¿ah, no veías? no ¿que estaba ciega? sí ¿cuántos días así? hace un mes hace un mes atrás que quedaste ciega no veías nada ¿y ahorita? sí veo ¿seguro? sí a ver mira para allá mira allá a la ventana ¿ves allá la ventana o no? ¿ah? ¿estás viendo? ¿seguro? a ver acérquese la señora acá su mamá acérquese acérquese acá aleluya su nombre Margarita de la Cruz Chávez ¿qué pasó con su hija? ha estado ciega sus ojitos del nada cayó mal no veía nada no, no veía nada niña mira acá ¿ves el micrófono o no? sí ¿qué color es? negro ¿ah? negro ¿y el forro? no, pero no le aconsegue eso aleluya ¿no sabe ser ni las colores o no? que raro aleluya a ver mírame acá ¿me estás viendo o no? ¿qué color es mi saco? mírame acá a ver ¿qué color es mi saco? ¿estás viendo o no? sí ¿ya qué color? no, me estás mintiendo la niña todavía no ve y aquí no queremos engañar a la gente ni a los oyentes del programa La Voz de Salvación aleluya ya cuando se sana ahí lo traes para que esté este botio mientras tanto ten paciencia y vamos a seguir orando no todavía ve porque si ella viera este y hablara gloria al Señor niña a ver mira ahí ahí hay un niño mira ahí a tu lado ¿qué es niño o niña? acá al otro lado a tu izquierda ¿es hombre o mujer? ¿qué color es su camisa? el pantalón míralo ¿qué color es? ya está abierto pero poquito ya está abierto pero poquito perfectamente perfectamente no todavía ve y aquí no queremos mentir porque la mentira es es pecado ya gloria al Señor da un falso testimonio gloria al Señor no nos cae el juicio de Dios y los mentirosos no entrarán a la vida eterna ¿quién vive? yo sí adelante aplauso contento para Jesús venga venga para acá su nombre Rosa cuenta el milagro que acaba de decir hoy día estamos miércoles 21 de febrero del año 2024 ¿y qué sanó? a mí me doblía la cintura la barriga ya ¿cuánto tiempo? por un año será ¿un año? sí mucho dolor en la barriga y la cintura no tanto pero sí me dolía ¿de continuo? sí hemos orado por usted ahorita ¿cómo está? hablando la verdad así está no me duele nada ¿ya no hay dolor? sí y vengo por mi hijito también que no ve ¿también su hijo está ciego? sí no ve se hace rojito las vistas que terrible igualito que su hijo de la señora sí así también síguelo traiéndole ya mira el niño de la señora ya comenzó a ver o la niña pero todavía no no está viendo bien ya igualito yo voy a tratar con tu hijo ya sigue adelante ¿usted ya está sana? sí ¿quién lo sanó? Cristo Jesús yo le bendiga señora fuerte aplauso contento para Jesús aleluya poderoso es el Señor poderoso es el Señor